Buenas tardes, 15.01 en la República Argentina. ¿Cómo le va? Ay, ay, ay. ¿Cómo está, Robertito? No le pido hacer una vuelta porque es peligroso lo que tiene puesto. Guarda con el freno, eh. Guarda con el freno. ¿Toy muy cortina, decís? No, cortino no. Es que está sueltongo. Más que cortinongo, está sueltongo. Voy a hacer. Si te das vuelta, bueno, sé. Ay, Dios mío. Ay, está así la contrasex. Es así, viste. Ahí estamos. La política es sexy. La política es sexy. Escúchame, algo para decirle a todas las mujeres principalmente. Exactamente. Me falta un poquito de crema humectante. Me pelé, me estoy pelando, tengo la piel seca. Sí. Viste que llega el otoño, piel seca. Ah, sí. Pero escucha, no le hace falta poner brillo ni nada porque estas piernas se lo bancan, no pasa nada, mi querida. Pero hay piel seca, así que para recomendar, mucha crema humectante ahora en el otoño. En serio, digo, porque se seca más la piel, se tensa más la piel. O como hacen las modelos, viste, que se ponen antes de salir el aceite brilloso. Claro, lo que pasa es que puede venir acá a Jessen y se lo va a querer poner. Viste que está complicada. Jessen todavía no sabe para qué lado va, ni te digo Javier Díaz. Bueno, es así la vida. Bueno, qué lindo otra semana que empezamos. Pero estoy cayendo en la cuenta, Robert. Es la última semana de abril. La última semana de abril, querida. Febrero. Tres meses acá, mira, cumplidos. Volo. Esta pareja. Bueno, lo podemos decir, estamos embarazados. Después de tres meses lo podés decir. Es así, una vez que cumplís las tres meses, vos podés decirlo. Estamos embarazados. Esto que se llama el diario de la tarde. Por favor, Berigut, ¿qué estamos diciendo? Nuestro hijo es un parto, es cesárea, te digo. Por cesárea con force. Hoy, sí, no, no. Y ni siquiera nos recibe nadie el chico, porque las que la van a recibir se van a desmayar. Es como tener a Luisa, que es grandota para sacarla de abajo, ¿no? Mamita, nuestra productora. Bueno, mira, tenemos imagen del cabello. Hoy fundía, hoy fundía de locura. Yo me levanté 5 de la mañana, llovía, torrencial, torrencial, 9 de la mañana, sol. ¿Y el trueno de anoche? Sí, me despertó 3 de la mañana. A mí los perros de caso, hubo un truenazo que me salió. Sí, mamita. Y no, tienen sus cuchitas y todo, no, no. Era mucho, bajar y subir. Los dejé en sus cuchitas calmaditos. Bueno, pero después de la lluvia, mira el sol. Divina la tarde de hoy. ¿Cuánto nos dura esto? Y ahora vamos a ver si podemos ver el extendido. El extendido, por favor, porque tengo entendido, Pache, el extendido, que nos va a durar poquito, porque mañana se viene la lluvia, martes, mira. Ahí apareció. Ay, ay, viste, te dije, te dije, bueno. Bueno. Llueve mañana y pasado, es lo que está diciendo. Bueno, pero disfrutemos el hoy. Hoy hay 25 grados y un sol radiante. Mañana va a haber 25 de máxima con lluvias. Y 17 de mañana, pero puede cambiar. No creo que se vaya a oscurecer y encapotar el cielo, porque martes y miércoles tenemos más o menos la misma temperatura, pero es baja igual la probabilidad de lluvia. No lo sé. Bueno. Jueves y viernes con temperatura. Ahí sí baja la temperatura. Mucho. Máxima de 20 con cielo algo nublado. Atentí el viernes. A vos que te gusta que los viernes 9 de mínima, corazón. Ay, qué frío. Prende la calefacción vos, Mulán, vos que estás grandote con ese cuerpo acá, cámara 1, ¿eh? Con ese cuerpo que necesita. Bueno. Ah, recuerden que nos dejan venir. Ay, qué bien. Estamos los dos bien ahí, acá. Acá nos dejan sus historias. Arroba Mariana Contartesi. Arroba Robertito Bajo Funes. Me quería poner Roberto Funes, pero me lo habían robado ya. Me lo habían choreado un trucho, que no soy yo, que usa mi foto. Claro. Hago la denuncia pública en Instagram. Pero la verdad es que mejor que tu Instagram sea Robertito, porque todos te conocen como Robertito. Sí, sí, sí. Así que. Yo me empecé a reconocer como Robertito acá en Buenos Aires cuando me bautizaron. Antes era Robert Funes, pero bueno, en Mendoza me cambiaron la cosa. En Buenos Aires, digo. Pero así, ya lo saben, ¿eh? Cualquier tipo de auspicio, necesidades de Mariana y de mí. Y nosotros, mirá, te publicamos todo, ¿eh? No sabés, no queda nada al aire. Bueno, y contestamos todas las preguntas y leemos tus historias también, que con la producción ponemos al aire. Así que es importante también conectar. ¿Hacemos noticias? Sí, por favor, todo lo que tenés que saber. Que además, el fin de semana hubo y mucha noticia. 24 en todos lados, ¿eh? Increíble cómo fue la cobertura. A 24 las 24 horas. Vamos con la primera noticia de la tarde y, por supuesto, que en el orden de noticias tiene que ver con el bono. Invitamos otra vez y le agradecemos a Clara Salguero, que en un ratito con Clarita vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el bono. Porque la página sigue teniendo problemas de la cantidad de gente, Robert, que quiere hacer la preinscripción para recibir el bono. Y no le funciona. Y lo intenta y no va la cosa. Tienen problemas. El fin de semana también hubo récord de ingresos, donde también hubo problemas de colapso, imaginate. Después vamos a dar algunos detalles de quiénes sí pueden aplicar y quiénes no. Con Clara Salguero vamos a hacer el detalle. ¿Vamos con otra de las noticias? Sí, la otra noticia. A ver qué pasó, Dios mío. No, 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 no empieces con esto. Ah, bueno, pensé que me ibas a hablar de dinero. No, no, no. Bueno, pero atención porque hubo ya hoy oficializado aumentos. Ya sabía. Te lo leí en tu Instagram, te lo leí. En el teléfono fijo y en los servicios de internet. Internet, a partir de mayo pagamos 9,5% de aumento y en julio el otro 9,5%. El tema es que con los teléfonos fijos ahora, cuando vos tenés el cable, la nueva modalidad, para aquellos que no lo tenían antes y lo quieren instalar en su casa, ya viene adosado el teléfono fijo. Y eso también tiene una tarifa aparte. No es que con el teléfono fijo vos tenés el cable. Va a todo un lado. Y si vos querés llamar, yo les doy un consejo, bloqueen los celulares. Pero para bloquear la llamada celular, te cobran también. ¿Sabías, no? Ah, no sabía. Sí, si vos querés el servicio extra, que es bloqueo de celulares desde el teléfono fijo, para que nadie salga el video en tu casa y llame a celulares, como no. Porque después viene el puentón. Ah, te cobran el bloqueo. Te cobran esa acción, ese manipuleo de subir y decir, acá no se puede llamar a celular, te lo cobran. O sea, que el 15 no te habilite para que hagas la llamada celular. Vos si no querés, si en tu casa vos tenés alguien que se hace el video y te usa el teléfono, vos te vas y quizás querés cuidarlo, para bloquear el 15 a celulares o las llamadas internacionales, tenés que pagar aparte. Sí, bueno, o sea que todo tiene un costo extra. Todo suma, todo suma. Bueno, 9,5% en mayo, 9,5% en julio. Esto ya está anunciado en el boletín oficial. Es más, hubo gente que me escribió y me dijo, Mariana, yo ya el viernes de una compañía de celulares ya recibí el anuncio de aumento. O sea, estaba acordado, lo que faltaba era publicarlo. Y ojo que el GNC, 15% aumento, se está esperando que para el próximo mes se anuncie. Después lo vamos a estar hablando. Y vamos con uno de los últimos temas. A ver, ¿cuál es? Uy, no. No, no, no. Uy, ya, ya. Bueno, y acá, por supuesto, es que hay embucios, ocurrió. Esta mujer, ¿no? Sí, muerte y misterio. Ya lo vamos a estar repasando con Liliana Caruso. Porque está claro que en un centro turístico, como es Bucios, allí en la península, en un baldeario sumamente tranquilo, conmueve este crimen. Vamos a conocer después los detalles porque fue lo que se conoció en las últimas horas. Así que, tema también importante de la tarde. Bueno, ahora sí, la tenemos a Clarita. Hola, Salguero, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Clarita. Bueno, lo que sucede lo sabemos, viste. Tenés allí la página del ANSES, querés entrar y mucha gente nos sigue, nos pregunta y colapsa. Te piden 20.000 veces la contraseña, vence la contraseña y vos querés saber justamente lo de este bono. ¿Qué se hace, Clarita? Bueno, ¿qué se hace? Insistir. ¡Ay, bueno! A ver, insistir. Vos sabés, Roberto, que ANSES permanentemente está tratando de pedirle a la gente que no entre, que no entre en horas picos, que lo haga entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. En el mientras tanto, mientras está todo el proceso de inscripción con estas altas y bajas y lo que vos decías, Roberto, el tema colapsado, ya están oficializados los cronogramas para pagar el bono de 12.000 pesos y 18.000 pesos a jubilados y pensionados y trabajadores respectivamente. Bueno, hay, Clarita, algunos temas que son importantes señalar que tienen que ver el tema de las incompatibilidades. Estamos en el proceso de preinscripción, pero que es importante contar. ¿En qué cosa se hace el cruce de datos para evaluar si una persona puede ser beneficiario o no de los 18.000 pesos? En realidad es, por un lado, una evaluación socioeconómica, por otro lado, patrimonial. En realidad se cruzan datos en todo lo que tiene que ver con bienes, el tema de los autos, la antigüedad de los autos, si hay una propiedad, si hay dos propiedades. Y además, un tema que no es menor, Mariana, y yo creo que es fundamental, el tema de los consumos. ¿Cuánto se consume mensualmente si esa persona que se inscribe para cobrar los 18.000 pesos tiene tarjeta de débito o tarjeta de crédito? Eso es fundamental. Después, el universo es muy amplio porque este bono, principalmente para los trabajadores, 18.000 pesos, tiene varias compatibilidades. Y en dos cuotas, además, hay que decirlo, que se van a pagar 9.000 ahora y 9.000 el mes que viene, ¿no es cierto, Clarita? No es que la gente esté pensando que si va a revisar allí su caja de ahorro, su cuenta corriente, va a verse reflejado y decirle 18.000 pesos. No, es en dos veces. Para que tengan en cuenta, ¿no? Porque a veces decís, bueno, ¿qué pasa? Y la gente llama y reclama y quizás no entendió la consigna. Son en dos pagos, 9.000 y 9.000. Nosotros que estamos todo el tiempo en la información, quizá hay cuestiones que las damos por obvias, pero nada es obvio cuando se trata de dos bonos que tienen alto impacto social. Estamos hablando que lo van a cobrar 13 millones de personas. Y lo que vos bien decías, Roberto, es así. Estos 18.000 pesos se pagan en dos cuotas, de 9.000 cada una. ¿Cuál es el cronograma que ya está oficializado, el que corresponde, en el caso de los trabajadores, a la primera cuota, los primeros 9.000 pesos, que va a abarcar este cronograma entre el 19 de mayo y el 2 de junio y se va a abonar una terminación de documento por diávit? Ahora, el otro tema, Clarita, que es de bastante consulta, hay gente que está ingresando a hacer la prescripción y esto es importante porque hay gente que dice, mira, la verdad yo ya tengo los datos actualizados. ¿Es necesario que haga este primer proceso antes de que el 28 tenga que ingresar para completar la declaración jurada donde certifico que necesito la plata? A ver, y acá a esto que vos me preguntás, Mariana, yo te sumo otra pregunta más. Hay gente que cobró en el año 2020 los tres pagos que se dieron del IFE en 10.000 pesos en cada pago que cree que en aquel momento, como ya se inscribió y ya dejó la CBU, no lo tiene que hacer ahora. A ver, si ya tienen los datos actualizados o creen tener los datos actualizados, igual lo tienen que corroborar. Del día 21 que se abrió la inscripción y hasta el 28 es el proceso donde tienen que verificar si todos los datos están actualizados y si están actualizados. No tienen que hacer ningún trámite más con respecto a eso. Directamente ya se pueden inscribir y ya pueden ir dejando la CBU, el número en la plataforma de ANSES y después esperar al 5 donde se les va a poder comunicar también a través de atención virtual si calificaron o no para el bono. Vos dijiste algo muy clave, de las 20 horas hasta las 8 de la mañana, allí hay un horario que es como un limbo, ¿no? Que es el que recomendará justamente para que la gente allí pueda, no sé si hacer esos reclamos, pero es más fácil porque hay menor en flujo, creo yo, ¿no? El tema de la página de ANSES que te digo, ayudándolo a mi madre, siempre, siempre, siempre te tiré errores. Siempre te tiré error. Es así, ANSES está todo el tiempo avisando que la página colapsa, que la vuelven a reprogramar, pero lo mejor es llenarse de paciencia y hacerlo en horas que no son horas picos, entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy importante, este refuerzo de ingresos a diferencia del IFE ya comenzó y se oficializó con una fecha de cierre. No va a haber postergaciones. Esto empezó el 21 y culmina el 7 de mayo. Claro. Clarita, después la otra etapa, que esto también es importante señalarlo. Bueno, cuando el 5 de mayo se les informe si aplicaron o no aplicaron al bono, ¿va a haber algún tipo de leyenda específica por el cual les señalen que no? Porque viste que el tema de las incompatibilidades, es como que el cruce de datos, hay gente que va a decir, bueno, pero yo no tenía un ingreso o lo tenía hasta hace un tiempo y después ya no. Es como que va a haber ciertos problemas y resquemores, sobre todo en algún sector, que le venga el rechazo. ¿Va a ser específico donde se va a informar motivo por el cual sale rechazado o no aplica para el bono en esta oportunidad? No, no, no va a explicar las razones de por qué. Directamente va a ser contundente, un mensaje contundente a través de atención virtual, que sí o que no. Tampoco en su momento fue el tema del ingreso familiar de emergencia. Porque además, en este caso, en el ingreso familiar de emergencia, hubo un periodo en el cual la persona, si tenía algo que hacía ruido, podía llegar a rectificarlo, solucionarlo y cobrar. En este caso, no va a ser, pero también es cierto que ya estamos con todos los padrones más actualizados que en aquella época. Se bancarizó a muchísima gente. Acá es el tema. La inscripción empezó el 21, cierra el 7 de mayo y el día 5 o dos días antes van a poder entrar en la página de ANSES con los datos personales para ver si van a cobrar o no van a cobrar. En el caso de cobrar, el día 19 ya está establecido el cronograma de pago. Bueno, y después, Clarita, con algo que Roberto recién te planteaba, es el universo de jubilados y pensionados. ¿Puedes explicar eso, que es muy finito, sobre todo de aquellos que están al límite y que tal vez no les corresponda a los 12 mil pesos, pero que cobren un proporcional? ¿Nos podés dar un ejemplo? Sí, el tema es así. El tope máximo para poder cobrar en forma automática en el mes de mayo y en una sola cuota los 12 mil pesos se estipuló en 77 mil 260 pesos. Estos 77 mil 260 pesos, porque muchos jubilados lo preguntaron en estas horas, es la suma de dos haberes mínimos vigentes más los 12 mil pesos. Hoy el haber mínimo vigente está en 32 mil 630 pesos. Se suman, para llegar a este cálculo, dos haberes mínimos más 12 mil pesos. ¿Esto qué significa? A ver, yo creo que con tres ejemplos esto lo podemos graficar. ¿Qué pasa con aquel que cobra el haber mínimo? ¿O qué pasa con aquel que cobra menos del haber mínimo porque es beneficiario de pensión asistencial o es beneficiario de PUAM? En esos tres casos se cobra el bono completo de 12 mil pesos. ¿Qué pasa con aquel que tiene una jubilación y una pensión mínima? Como suman algo más de 65 mil pesos, esa persona también, aún teniendo dos beneficios mínimos, cobra los 12 mil pesos. Ahora, ¿qué pasa si ese jubilado, ese pensionado, tiene un haber o un ingreso de 70 mil pesos? No cobra los 12 mil pesos. Mariana cobra la diferencia entre los 70 mil y el tope que quedó establecido en 77 mil 260 pesos. Entonces, en ese caso puntual se cobra un proporcional del bono que en este ejemplo que dimos son 7 mil 260 pesos. Perfecto, o sea, el tope es 77 mil. Bueno, ahí, Robertito, evidentemente, una variedad de situaciones y una necesidad absoluta. Sí, y es complejo también. Y hay que decir que la gente mayor no está tampoco tan capacitada con el tema de la tecnología. Siempre se necesita el apoyo o el soporte del hijo, del nieto, del sobrino, en este caso, de algunos vecinos también, Clarita, por eso te digo, no es tan sencillo, porque para mucha gente mayor es prácticamente imposible entrar, imagínate, nunca en su vida manejar una computadora. Ya con el WhatsApp más o menos se la arreglan, pero llegar a ingresar allí en las páginas del ANSES es casi, te digo, una utopía. Te doy un dato, Roberto. Una, como vos decís, no solamente te puede ayudar un hijo, un nieto, también ayudan los vecinos, también ayudan los amigos. Pero ANSES se informó en las últimas horas que, como ya estamos dejando atrás la pandemia y hay atención presencial en todos los organismos, va a haber personal habilitado del organismo previsional para ayudar a cualquier jubilado o inclusive trabajador que tenga algún inconveniente con este tema y si requieren, en el caso de los trabajadores, inscripción, los ayudan y le realizan la inscripción dentro de la boca de atención de ANSES, porque puede pasar que no tengan una computadora, que no estén provistos de tecnología. Que es el 90% de la gente, te diré. Es el 90%, más que nada de los grupos vulnerables. Y el otro tema, Clarita, con respecto, volviendo a la situación del bono, que ha sido muy recurrente, tiene que ver con esto de la caja de ahorro. Hay mucha gente que hoy, por el tema de mercado pago, de los sistemas más de vintage, decide tener un sistema que en realidad les dan una C de corta U como clave para poder hacer transferencias. Y en esto ANSES es categórico cuando señala que tiene que ser una caja de ahorros bancarizada, es decir, te la tiene que otorgar un banco público o privado. Mira, Mariana, yo quiero ser muy categórica con esto porque cada vez que en la Argentina hay medidas, hay anuncios de alto impacto, como pueden ser bonos para 13 millones de personas, siempre están atentos a aquellos que quieren realizar estafas o fraudes. El único sitio oficial para hacer la inscripción es www.anses.gov.ar. Ni mail, ni whatsapp, ni llamado telefónico, es todo por esa vía, inscribirte y también averiguar si cobras o no el bono. Y además, la única vía para hacerse de ese dinero es la CBU, la CBU con B larga, CBU. El que no tiene CBU al momento de inscribirse tiene todavía un tiempo razonablemente suficiente para ir hasta la entidad bancaria y decirle, señores, yo necesito abrir una cuenta para cobrar el bono. Bien, clarita, la última, la fecha de pago que es lo más importante también, ¿no? Porque una cosa es lo que estamos diciendo, otra cosa es que la gente estamos esperando. Lo tenés acá en la plaquita. Mira, jubilados y pensionados del SIPA, esto es del sistema previsional argentino, los que cobran a través de ANSES, fecha de pago, un único pago en el mes de mayo para todos aquellos jubilados y pensionados con ingresos hasta 77.260 pesos. Depende el ingreso, van a cobrar los 12.000 o un proporcional. Y ya quedó el cronograma establecido entre el 9, del 9 al 20 de mayo. En esta fecha va a ser una terminación de documento por diábil. En el caso de los trabajadores, que el bono es de 18.000 y como vos bien lo decías, Roberto, es en dos cuotas de 9.000 cada una. Bueno, es, a ver, hay un tope también de ingresos, que son dos salarios mínimos. 77.880 pesos van a cobrar, ahí está saliendo en pantalla, entre el 19 de mayo y el 2 de junio, también una terminación de documento por diábil. Y el único modo de acreditación es la entidad bancaria. Gracias, Clarita. Gracias, Clarita. Placer, como siempre. Clara, precisa, conciencia, va directo ahí. Hasta te digo, despierta pasiones, me están escribiendo. Es el que él te está mirando. Dice, qué linda mujer, Clarita, así que te lo digo. Está ahí, de verdad, despertás esas pasiones, Clarita. Sí, sí, es cuando te lo dices así, Clarita, porque lo escriben es así. Lo hacemos con pasión. Ay, Clarita, qué apasionada que sos, Clarita. Me encanta. Gracias, Clarita, por quedarte con nosotros. Bueno, el otro que es buen mozo. Y apasionado en su trabajo. Hoy venía aquí con una camisa cuando lo topás allí en el pasillo. El Luis Ventura que levanta sonrisas. Algún día vamos a preguntarle cómo eran sus años mozos, sus años locos a Luis Ventura. Muy locos. Muy locos. ¿Se puede contar unos secretos verdaderos tuyos, Luis, o no? ¿Nunca pensaste en hacer uno tuyo? Sí, pero no tienes ideas, porque la producción hace tiempo que me está insistiendo. La Pedrelli que lo haga. Sol. Sol, Lali, Daniel Montoya, toda una banda. Yo desfilé para Ante Garmas. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Nos enteramos, bien. Nos tiró todo. Y para Juanito Belmonte. ¡Uy, bueno! En su pasarela de cristal. No, era gente amiga. Que no te quedaste en el modelaje. No, era gente amiga que me pidió y lo hice. Claro, alto o hermoso, viste todo. A ver, yo tengo el sí muy fácil. Ah, mirá, Luis. ¿Es bueno o es malo, Luisito? No sé, lo tengo fácil, nada más. Bueno, ¿con qué arrancamos la tarde? Y bueno, creo que tuvimos, nos vamos a un desfile que se está dando esta noche con mucha expectativa, que justamente es el desfile de Claudio Cozano. Sí. Claudio Cozano es uno de los diseñadores preferidos de Mirta Legrán. Acá lo vemos con Gino Bogani en la imagen. Pero hoy va a concurrir, va a salir, digamos, de lo que es su alejamiento de los medios. Seguramente va a haber muchos medios ahí dando vuelta y la van a tener como un hábil declarante a Mirta, que empieza a sobrevolar su regreso a la televisión. Pero básicamente creo que, acompañado de Héctor Vidal Rivas, va a mirar modelos porque va a ir al Martín Fierro, de acuerdo a lo que tengo entendido. Razón por la cual entra a mirar por dónde tiene que ir la moda. Ah, muy bien. Ah, mirá. ¿Puede ser aquellos que dijiste que tuviesen dos cambios dentro de los Martín Fierro, Mirta? Sí, Mirta lo ha hecho en varias oportunidades. Por eso. Digo, ¿puede ser que ahora, ya saliendo un poco de la pandemia, se anime a dos cambios durante la noche? Y mirá, yo te digo, a dos y a tres también. ¡Epa! Acá está con sus amigas de siempre. Acá está con la camellia, está allí. Y ahí abajo está Susanita Reta. Viste que siempre cuando le querés sacar algún dato a Mirta, la llamás por teléfono a Susi Reta y te larga todo. La que está del costadito, mirá. Mirá. Ahí fue a ver a las brujas, ¿no? Aquí fue a ver. Sí. Sí. Mirá. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cuándo vuelve la chiquia a la tele? Porque también se hablaba de quién lleva a ser los sábados y la nieta Juanita los domingos. ¿Cuándo? Sí, ahí hay un forcejeo que tiene que ver con su nieto, con Nacho Viale, que es quien lleva adelante las negociaciones. El 13 la quiere o la quiere, pero con ella en la conducción de las comidas televisadas. No quiere derivaciones, quiere que sea Mirta la que esté en el centro del escena. ¿En ambos dos? ¿La noche y el mediodía? No se sabe. Es bien posible que a lo mejor también sea los sábados o los domingos. Ella quiere los sábados a la noche. Sí. O sea, no habría el programa de Juanita, no estaría el programa de Juanita, en teoría. No, habría a lo mejor otro de Juanita. Ah, ya lo sabés, ya tenés. Bueno, es una chance, es lo que se está negociando y a lo que se intenta llegar, pero hay que ver si se llega. Si Canal T se tiene claro que lo adquiere a Mirta, después lo que venga después se negociará, pero Mirta sí o sí. Bueno, aparte hay que decir la vitalidad de esta mujer, que tiene ganas de estar trabajando, que tiene ganas de estar allí. Ay, 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 ¿viste? Sí, totalmente. Y viste que es gánica. La llamás y decís, está chiquisí, y te contesto el teléfono, y te dan una mensaje, es increíble. Un beso a la chiquile gran, que se la espera en la televisión. Bueno, gran casamiento, felicitaciones, lo tuviste. Y teníamos al diseñador de él, el vestido de novia, que fue el de Elba Marcovecchio, la doctora, la abogada, aquella que en algún momento estuvo vinculada al estudio de Fernando Burlando, y no lo está. Sí, sí. Que están pataleando porque parece ser que se olvidó de invitarlos. ¡Oh! Y por otro lado... ¿Cómo puede pasar? Claro, porque trabajaba con el equipo Burlando, es cierto. Sí. Es cierto. Cosa es que yo la fui a ver hace unos años. Lo dejamos ahí. Ah, sí, unos años la fui a ver y era abogada de... Bueno, el Gino Bogani, el que estaba ahí, fue el que le hizo el diseño de vestido a la novia y vimos a un Jorge Lanatta haciendo de Bogart, ¿no? En Casa Blanca. Humphrey Bogart, sí, sí. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, sí. Humphrey Bogart haciendo un smoking blanco con anillos con esmeraldas, con un reloj superlativo por el lado de Lanatta. Llamaron la atención varias presencias, ¿no? Hubo mucho invitado mediático y también, por ejemplo, Chano, que estaba internado en Puigari, ahí en Entre Ríos. Lo fue a buscar la hija de Lanatta en su automóvil. No, la otra. Ah, Bárbara. Bárbara. La primera hija de Lanatta. La primera hija. Lola llegó con su madre, con Sara Stewart, que estuvo y participó, algo que es raro, ir al casamiento de tu ex. No es algo de todos los días, pero, sin embargo, esto tuvo, digamos, lugar y también tuvo espacio. Chano, que estuvo en la misma mesa y muy cerca de Lanatta con Marco Vecchio, pero también estuvo Mauricio Magdi, él es presidente de la Nación, con Giuliana Aguada. Hicieron fotos con Chano. Al lado estaba sentado. Al lado, al lado. De Lanatta en la mesa principal. Mirá vos, cual si fuera el padrino de la boda. Esco político, mucho periodista. Llamó la atención también la presencia de Rodolfo Barilli, el productor de Telefe. Lara, la novia de Barilli, su futura mujer, es muy amiga de Elba, de Elvita. Ah, mirá. Ah, viene por ahí la relación, mirá. Estuvo en la despedida soltera. Sí, aquí está eso. Ah, mirá. Bueno, es abogada también. Sí, la mujer de Rodi. Diego Leuco. Bueno, en realidad, dan como 120 invitados. La realidad exacta es que hubo 133 invitados en el DOC. Exactitud, Luis. Exactitud. Hubo también la nata que se fumó un atago y medio de cigarrillos. No hay fotos en las que no salga con cigarrillos, ¿viste? No, cortando la torta estaba con el cigarrillo en la boca. En todos lados sale con el lavano. Había gente que pedía pedazo de torta con ceniza del cigarrillo de la nata. Tal cual. Pero bueno, se dio el gusto. También tuvo un bastón con una empuñadura en bronce, realmente muy coqueto. Un ramito de flores muy, muy escueto, fino, por parte de la novia que estaba definitivamente enamoradísima de su marido. No va a haber luna de miel. Es la cuarta mujer de él y el segundo matrimonio de para ella, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la primera vez que la nata se casa por iglesia. Bueno, mirá qué dato. Que recibe la bendición religiosa, ¿no? De religiosa. Ahora, está claro, esta es la del pucho que decíamos cortando la torta y ya estaba muy fina. Es bien diseño lleno bogani, ¿no? Sí, griego, estilo griego. Sí, sí. A mí me encantó, me encantó el Casa Blanca de... Ah, el Humphrey Bogart de la nata. Yo esperaba algo más... Acá está con el cigarrillo, mirá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Lo hicieron en un dock de principios del 1800 con carruajes que todavía son de época. Mirá. Tenías una cava donde le hicieron la recepción a los periodistas que fueron a cubrir el evento. Hay que decir eso que los trataron bien a la prensa, ¿eh? No menos de 300 etiquetas de vinos diferentes habían esa cava. Razón por la cual, bien regado, bien asistido gastronómicamente. Muy contentos los periodistas que cubrieron. Estaba Diego Leuco. Mariana Fabiani. Luciana Geuna. La Fabiani estaba también. También Fabiani con Mariano Kiade con su marido que es el que está haciendo la producción de Fito. La producción de Fito Páez. La película, ¿no? Ah, de la película. La película con... Yo voy a... La La Torre estaba. Voy a preguntar voy a preguntar por qué llamó la atención capaz que me lo perdí eso de por qué llamó la atención de que Mariana Fabiani fuera con su esposo o con Mariano Kiade. ¿Hubo en algún momento alguna información de algún problema? Ah, porque vi que resaltaban mucho que iba acompañada de su esposo y digo, debe ser lo lógico. Bueno, Mariano Kiade estuvo muy vinculado al gobierno macrista. Así que me parece que está dentro de la línea digamos de alineamiento, ¿no? Además, hay que decir otra de las cosas que sucedieron allí es que los invitados no se bajaron del auto. ¿Qué pasaba que no se bajaron? Estaban los cronistas ahí. Bájate del auto. Mostrale la pilcha al cronista que está ahí. Eso fue lo único que puedo criticar porque en otros momentos uno ha hecho este tipo de coberturas y no se han bajado del auto. Se han bajado del auto. En esta ocasión, viste que... Ventanita, hola, ¿qué tal? Y saludos gachos. Lo que pasa es que en este mundo de... La televisión es un juego que hay que saberlo jugar. Hay gente que lo sabe jugar y otra que no. Me parece que los que entendieron perfectamente cómo era el juego fueron justamente Jorge Lanata y su mujer, Marco Vecchio. El Vita. Ustedes fíjense que ellos brindan la primera nota al canal con el que tienen el compromiso y la segunda nota se la brinda a Secretos de Verdaderos cuando era un canal de competencia y sin embargo entendieron que esa cobertura tenía que ser brindada y la brindó como correspondía. Claro. O lo entendés o no lo entendés. Totalmente. Vamos a ver buenas noticias también en la tarde de hoy. Después de hablar con María Valenzuela que estaba pesando 35 kilos lo último Luis que supimos de ella es que viajaba a Ushuaia porque ahí iba a ser intervenida por el suodontólogo histórico para poder empezar a ayudarla a recomponer lo que fue una negligencia en el tratamiento odontológico que había recibido que la hizo bajar a 35 kilos. Bueno, lo que informó en este espacio en este programa María Valenzuela hizo una denuncia en contra del odontólogo original que le colocó apliques e implantes sobre todo las bases molares que le impedían masticar hacer lo que sería el comienzo del fenómeno digestivo es decir, vos para incorporar el alimento lo tenés que claro, no lo podía masticar lo tenés que masticar achicar justamente para que después el proceso digestivo la deglución claro por ese motivo ella había perdido un montón de kilos y ahora aumentó 7 kilos en los últimos días a propósito del tratamiento odontológico que le está realizando ¿te acordás el dentista que tuvo el incidente con la hija de Susana Jiménez que se trompearon un tema de violencia que fue filmado en el consultorio bueno ese dentista era el socio del dentista que está radicado en Estados Unidos que fue quien según María Valenzuela la estafó a propósito de lo cual se hizo cargo y tomó la responsabilidad del tratamiento a María Valenzuela la hizo llegar hasta Ushuaia y ahí se lo inició lo que ya generó un aumento de 7 kilos en su peso digamos cotidiano que además ella contó claramente que no podía comer ni carne que hacía no sé cuándo masticar sí directamente era todo líquido y eso también te inflige un bajo de peso totalmente y este posteo de ella que se está pesando en una balanza donde dice 42 kilos 300 aumenté 7 kilos casi me caigo de cola esto es en Ushuaia esta foto es en Ushuaia María Valenzuela ok parece en Ushuaia esta foto sí sí parece es en Ushuaia así que bueno nada nos alegra por ella porque igual a ver celebra que está pesando 42 kilos 300 estaba en 35 y aún así todavía le falta recuperar peso para estar en un peso saludable si bien ella es chiquita menudita todavía necesita recuperar algunos kilos más unos 10 más 55 57 kilos sería para mí tiene que recuperar por lo menos 10 10 kilos 10 más pero bueno en un proceso y un proceso Luis judicial que recién empieza que la abogada hablábamos con ella hay que también tomarlo con la mayor delicadeza porque el problema es si realmente va a cobrar en algún momento ella lo que quiera algún tipo de indemnización por los gastos también que le demandó todo este proceso de negligencia con respecto a la dentadura el mayor problema es el paradero de quien es el denunciado en este caso el demandado que es el dentista que está radicado en Estados Unidos y no piensa volver un resarcimiento no solamente público sino también económico porque ella lo dijo bueno gracias Luisito y felicitaciones por esto por la nota de la nata que la tuve en exclusiva y se quedó como hablando largo y tendido le preguntaste muchas cosas sí hoy tengo entendido primero quedó muy bien muy contento y hoy la ponderó mucho en su espacio radial claro bueno gracias Luisito bueno a ustedes bueno está Lili Caruso Lili hola que tal como estás mi querida como andan chicos muy buenas tardes hoy tengo para contarles una historia que a ustedes quizás cuando empiece a contarla van a decir y que tiene de raro porque cuantos padecemos el robo de auto y sobre todo estacionado acá le contamos mucho pero este robo tiene una particularidad porque el auto robado contenía las cenizas de la abuela de su dueña para que entiendan la situación a ver Patricia que ahora la vamos a conocer Patricia Enriqueta estaba en la casa de un amigo cerca de las 9 de la noche deja su auto esto es en La Plata la calle 9 58 y 59 lo decimos para ver si alguien recuerda algo si alguien vio algo por favor porque se llevaron un Twingo SEC 915 la patente hasta ahí ustedes lo que digo me van a decir y cual es tanto robos de autos costumbre mala costumbre y mal acostumbramiento nuestro lo cierto es que Patricia termina la cena con este amigo y cuando sale la gran sorpresa el auto no estaba pero ella no quiere recuperar solo el auto saben lo más importante es lo que había dentro es un cofre con las cenizas de su abuela que la lleva a todos lados que es esta mujer es Pacha que le tiene un amor importante que ella su vida que estuvo en varios lugares en Mar del Plata en el sur y siempre la familia su familia decidió que en lugar del cementerio la abuela esté con ella siempre y la llevan en ese cofre en ese cofre aunque su abuela murió a una avanzada edad es el amor que a ellas le tenía Patricia ¿cómo estás? gracias por venir tu abuela es la señora que estamos viendo acá en foto mi abuela es la señora que están viendo en la foto lo que quiero decir es que recién cuando estaba detrás del panel me llamó un hombre y me dijo que vio un auto en 122 y 83 en la GNC acabo de llamar al 911 espero tener noticias dijo que vio un auto de la misma característica el tuingo un tuingo verde turquesa igual que el mío con el asiento volcado y la puerta abierta como tirado ahí así que por eso estoy ojalá que sea así que haya novedades ella empezó una campaña de viralización ahora preguntarte qué particularidad llevar las cenizas de tu abuela en el vehículo bueno obviamente te robaron el vehículo eso es ya de por sí una costumbre mala nuestra pero el hecho que esté allí tu abuela también me imagino el peso emotivo que tiene de tener ahí a tu abuela y que de repente salgas y te encontrás con quien ya no está sí por supuesto igualmente no es verdad eso de que se viralizó de que yo lo llevaba a todos lados no es que lo tenía siempre en el auto y a cada lugar claro no a cada lugar a cada lugar que me había mudado mi abuela venía conmigo o mi abuelo venía conmigo en varios lugares en cenizas en las urnas en la urna y en este caso yo salí de mi casa me fui a la facultad y la facultad pasó a probar de mi amigo iba a hacer unas compras y de ahí volví a la casa de mi mamá y quedé en el camino claro pero las cenizas claro no perdón no digo que las cenizas habías decidido llevarla vos aún sabiendo que ibas a la facultad si pero nunca pensé que iba a desaparecer el auto y con eso la urna claro Patricia en este caso el robo se dio o sea vos en algún momento cuando te roban el auto vos le dijiste algo al ladrón de que viste que a veces uno adentro no lo vi no lo vi yo estaba en el interior de la casa cuando salgo el robo fue el hurto fue 23 23 y 27 minutos y yo salí 23 y 40 eso lo sé por las cámaras de monitoreo que estaban ahí cerca y yo salí 13 minutos después o sea vos no saliste alertada por el robo si no sé que saliste porque tenías previsto salir a esa hora me iba a retirar y cuando miró no estaba el auto sí y allí te alertaste justamente que lo que más te importaba era la cenizas de tu abuela más allá del auto sí pero el shock fue en ese momento dije ¿dónde lo estacioné? pero en el momento de día uno dice bueno creo que lo estacioné acá no bueno era de noche que hacés memoria en qué cuadra lo dejé exactamente pero en ese momento era de noche sé que lo estacioné ahí claro y me quedé en shock ahí como 5 minutos y hay algo importante que creo que le cuentes a Mariana y a Robertito y también a la gente que es que en un momento cuando te diste cuenta que vos tenías a tu abuela ahí dijiste ¿cómo se lo voy a contar a mi familia y a mi mamá? sí por supuesto me llevo al patrullero a la comisaría voy a hacer la denuncia este bueno después de que hice la denuncia pasaron los días y yo vi que no aparecía el auto yo no sabía cómo iba a afrontar ese tema con mi mamá claro entonces lo habías dicho hasta ahí no ¿cuánto tiempo pasó Patricia entre que te roban el auto y contaste el lunes a la noche me robaron el auto y yo hablé con ella creo ya no sé ni en qué día estamos hoy creo que lunes pasó una semana el miércoles me parece que yo hablé con ella cuando la empecé a difundir también por todos lados y bueno vos a esta altura con este último dato que nos estás diciendo que repitamos donde vieron el auto según lo que te estoy comentando en la plata en 122 y 83 en una GNC en una estación de servicio muy cerquita a unos metros está la comisaría Ponsati que espero que si están escuchando en este momento que vayan hasta ahí que vayan a verificar el auto vos decís que te cuentan que está con la puerta abierta vieron un auto me dijo el chico el hombre tirado con la butaca para adelante y la puerta abierta como tirado ahí las características son como las del tuyo él lo vio por los por todos lados así que si aparte es un color convengamos que el Renault Twingo primero que hace años que ya no se fabrica más tiene un es un modelo muy particular estéticamente y tuvo ediciones como el tuyo de colores bastante poco frecuentes o sea lo ves por la calle y no no hay tantos no hay tantos y la particularidad que tenía el mío es que estaba desvencijado total creo que el más desvencijado de la ciudad o sea que pobre estaba roto oime te dicen algo cuando se entera la gente que llevas las cenizas de tu abuela o de tu abuelo en el auto porque no pero no es habitual esto era un traslado bueno pero no es algo habitual para nosotros quizás no pero quizás para vos si que te dicen tus amigos en referencia a tu mamá que te dijo cuando le contaste mira las cenizas de la abuela estaban en el auto bueno no voy a dar detalles porque eso fue una cuestión muy fuerte dentro de de la conversación discusión con mi mamá este pero bueno es doble noticia doble trauma tanto para ella como para mí es que patricia nosotros tal vez capaz que en estos términos para otras personas que le roban el auto puede tener otro cosa de valor como plata entonces dice la verdad que estaba no sé el salario de la gente que tengo a cargo para pagar y para vos para la familia estaba lo de más valor personal ¿crees a esta altura que todavía aún encontrando el auto pueda estar el cofre? yo si esto que pasó que me llamaron si es y no es no sé yo creo sacando esta situación que el auto no aparece o sea mi auto no tiene seguro igual contrarrobo pero yo creo que no aparece creo que ya debe estar cortado pedacitos pasó una semana pero sí espero y tengo confianza de que la urna va a aparecer que la urna va a aparecer ¿tiene alguna característica? como las fotos tiene una flor dorada ahí estamos mostrando es blanco para que la mostremos una flor dorada tiene arriba de maderita o sea es una cajita blanca laqueada un estilo así pintadita clarito y la flor yo confío que eso no le sirve a nadie solamente nos sirve ¿tiene nombre? ¿tiene algo? no solamente nos sirve a mí y a mi familia y a nadie más y aparte uno si abre esa caja se da cuenta que era una urna con los restos de la persona ya te das cuenta ya te das cuenta Patricia ahora algo que dijiste también el auto era el más debencijado de la plata claro ¿con qué objeto y Lili acá preguntó ¿con qué objeto robar un auto que ya está fuera de circulación que la verdad tomar alguna pieza es difícil de ese tipo de autos o sea ¿con qué sentido robar un auto de esas características? era para hacer otro tipo de delito capaz o ir a cometer otro robo o como ella dice repuestos porque no hay porque no se fabrican o porque vieron la oportunidad tal vez y dijeron nos vamos con este tenemos que cambiar de auto y este auto es fácil quizás de abrir porque yo no sé si vos tenía alarma el auto no por eso no tiene alarma lo abrís fácilmente no tiene la llave inteligente que pueden tener a lo mejor quisieron irse para un lado tal cual mis amigos me encargan y me dicen quédate tranquila que va a aparecer que se lo llevaron para no caminar bueno ella le dice pica piedra el auto de los pica piedra el auto de los pica piedra imagínate gracias muy amable para que este dato sea concreto esperemos que tener buenas noticias dale y lo contamos gracias a vos muy bien turismo en la ciudad ustedes recuerdan Howard la famosa película de Harry Potter bueno esto está en la ciudad de Buenos Aires aunque no puedan creer esto existe aquí en la ciudad de Buenos Aires es una biblioteca pero divina con la que estamos viendo aquí que se encuentra ni más ni menos que aquí en Cava tenemos historias para recordar y allí las famosas chimeneas yo no sé si Harry Potter entraba por ahí yo no la conozco esto lo adquirí era conocerlo mirá los tomos mirá hay que leerse todos estos tomos turista en la ciudad bueno querés buscar lo que hay lo encontrás aquí en el diario de la tarde en un ratito Prósper está ya leyendo los libros para contar qué se encontró esto es en la ciudad de Buenos Aires Mariana sí absolutamente y vamos a recorrer esta biblioteca que tiene ejemplares vamos a conocer únicos ejemplares inéditos y sobre todo que es una biblioteca como muchas de la ciudad de Buenos Aires que se puede recorrer de manera pública esto es parte de las imágenes que estamos tomando con nuestro móvil también mirá esa araña divina lo que es una belleza pero además todo el cuidado público eso te lleva a una época que ya no viene más que no existe este tipo de piezas son únicas y son incunables no las podés comprar más y obviamente ahí te cuenta o te denota cómo se vivía o cómo se vivió en ese Buenos Aires del apogeo con esas casas estupendas con esa guacería con ese sobre relieve que de hecho venían de Europa y hay muchos trabajadores que todavía están haciendo ese trabajo pero no se dan a conocer en instantes en instantes vamos a estar así con Gabriel pero espera y para mostrarte la biblioteca por dentro y atención porque es una tarde de novedades en minutos el presidente Alberto Fernández va a recibir a la cúpula de la Unión Industrial Argentina estas son imágenes en vivo allí está trabajando Cristian Balbo Mariana acaba de ingresar Daniel Funes de Rioja el presidente de la Unión Industrial Argentina adelantando que la reunión la pidieron ellos con el presidente de la nación está prevista por agenda oficial a las 4 de la tarde estamos por el sector de Esplanada está ingresando el equipo técnico de la UIA vamos a ver el vehículo que está en la Esplanada que lo trajo a Funes de Rioja el presidente de la UIA está estacionando en estos momentos en el sector de ingreso al salón de los bustos recordemos que en un principio se había hablado ahí lo vemos bajar al presidente de la UIA ingresando a la Casa de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado con el presidente Alberto Fernández en principio lo que se había adelantado que el motivo del encuentro tenía que ver básicamente con el proyecto de ley presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán sobre renta inesperada esa es una de las que se manejó a lo largo de la semana pasada para ver por un lado cómo sería este proyecto de ley se habló de que involucraría al menos a unas 100 empresas de la República Argentina pero atención porque lo que pudimos averiguar con fuente del Ministerio de Economía es que todavía ni siquiera está Mariana el borrador de este proyecto es decir todavía es muy prematuro pero un primer acercamiento no vino mal por eso lo están pidiendo los empresarios y por eso se da este encuentro que también va a abarcar con el correr de los días también al sector gremial así que el principio de la huida para reunirse con el presidente de la nación la idea la idea es juntar a todos los sectores que pueden estar involucrados en pagar por única vez este tributo el proyecto se va a conocer una vez que Martín Guzmán termine todo lo que es la gira que inició por Washington y sobre todo primero garantizarse que dentro del propio bloque se lo acepten porque dentro del propio bloque con esto de que no ven no conocen el proyecto tampoco nadie sale a defenderlo fuertemente o sea el propio ministro de agricultura Julián Domínguez cuando vio el tractorazo el sábado dijo no entiendo por qué hacen esta manifestación si no hubo ninguna nueva medida para el sector agropecuario que las afectara y que esta renta inesperada tampoco les va a tocar esto para que se den una idea tienen que ser empresas en Argentina que de manera neta es decir después de haber pagado todo y después de haber hecho todos los gastos ganen de manera neta 5 millones de dólares netos por año entonces estamos hablando que es el 1% de las empresas de Argentina en momentos donde está claro que por única vez el pago genera problemas con sectores como la unión industrial donde hay dos o tres empresas que serían las más afectadas por ahí es por donde Cristian evidentemente la reunión hoy con Alberto Fernández es empezar a buscar bajarle un poco el tono a un proyecto que está difícil por lo menos de defender hasta conocer bien de qué se trata exacto el malestar se generó cuando el ministro Guzmán la semana pasada anunció que se iba a presentar este proyecto de ley de renta inesperada para las empresas que facturan el monto que vos acabas de mencionar lo hizo cuando se dio el bono para beneficiar a 13 millones de ciudadanos pero bueno lo importante es que recién cuando nos acercamos es más 5 millones de dólares lo digo porque estamos hablando de empresas que ganen neto mil millones de pesos lo convertí a un dólar de 200 para achicar un poco el número porque son mil millones de pesos uno no no se hace la magnitud pero son empresas que realmente facturan y ganaron mucho durante el último año exacto y con el tractorazo por eso Julián Domínguez desde Israel donde se encuentra de gira con 7 gobernadores con el ministro del interior adelantó que el sector del agro no percibió esa renta de mil millones de dólares que inclusive la producción se vendió antes de la guerra con Ucrania y que por eso no estaría involucrada en este nuevo impuesto en esta presión tributaria en el caso de que se apruebe el proyecto de ley lo cierto es que el borrador todavía no está pero los empresarios no quieren esperar más tiempo y por eso fueron ellos los que solicitaron esta reunión con el presidente de la nación así lo confirmó Funes de Rioja recién antes de ingresar quedamos a la espera Cristian de novedades allí en la Casa Rosada gracias Cris hasta luego perfecto hasta luego bueno ahí estamos ¿por dónde vamos ahora? no se está Prosperi Prosperi fuiste a la biblioteca no estás en la biblioteca como ratón de biblioteca no te esté viendo querido a ver recorremos la C. Buenos Aires biblioteca que uno la puede encontrar en donde en la cava no en la cava de vino que tenés vos en la C. Buenos Aires ay pero mirá que rosetón que tenés ahí Prosperi ¿dónde anda? buenas tardes ¿cómo anda? miren miren qué lindo Mariana Robert este lugar mágico maravilloso lleno de cultura de historias obviamente de libros más de 35.000 ejemplares al alcance de todos al alcance de todas ¿por qué? porque muchas veces no nos enteramos que tenemos este patrimonio cultural al que tenemos todos acceso si quisiéramos pero bueno a veces no nos atrevemos porque pensamos no esa puerta es infranqueable no es para nosotros no nos corresponde bueno sí aquí en la legislatura porteña todo el mundo puede venir a ver esta maravilla que es la biblioteca de la que todos pueden disponer reitero más de 35.000 ejemplares y se van a encontrar con maravillas como esta miren Robert Mariana aquí sobre este escritorio maravilloso este ejemplar escrito en italiano de 1646 hablando de la capitanía de Chile en italiano en romano en realidad para aquella época fíjense 1646 y apareció casi por accidente y digo si me parece casi por accidente se lo voy a preguntar a Eugenia Villa la directora de la biblioteca es así ¿no es cierto? sí el texto de la histórica Relatione del Reino de Chile es un texto que apareció en un inventario en un relevamiento que hacemos del libro habitualmente y bueno y en un estante perdido apareció este ejemplar así que con mucho cuidado y dedicación lo restauramos el estado del libro el material es muy bueno y solo la encuadernación digamos es extemporánea es fuera de la época del original ¿cómo se preserva un ejemplar como este? porque se habla de mucho ¿no? generalmente los libros cuando uno los abre se deshacen pasan a ser polvo en este caso bueno ¿ustedes tienen alguna técnica en especial para mantener esto tan digo hasta elegible le digo mi querida porque está impecable los saludo primero buenas tardes los saludo desde acá Robertito y Mariana los libros se conservan quiero decir algo el soporte papel es muy noble es decir sabemos que dura 500 años y entonces es muy interesante claro tener esto ¿no? claro eso es como Miranda Richardson ahí te vi hola ¿cómo estás? hola linda hola 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 ¿cómo estás? qué lindo ese marco es muy importante sí tengo una locación espectacular sí es muy importante es muy interesante esto de lo que te decía del soporte papel porque sigue siendo un material muy noble que con el paso de los años nos demuestra justamente pero vos dijiste 500 años ¿cualquier libro dura 500 años o tiene que ser de alguna técnica en especial? depende de la encuadernación depende de su encuadernación y depende también las tintas y el papel si es un papel de baja calidad porque era un libro de difusión masiva probablemente tenga más problemas digamos a la hora de conservarse por ejemplo el diario el periódico claro tiene menos menos durabilidad pero en general el papel es muy noble y se conserva teniendo en cuenta sobre todo las variables de temperatura y de humedad es muy importante que eso esté equilibrado y por supuesto también evitar el factor de deterioro más importante que como en muchas cosas que sucede en este planeta es la humanidad misma y la manipulación así que tratamos de de conservarlo ahora además de los libros ¿qué otras vi fotografías hay fotos originales ¿cómo es la colección que tienen? bien la colección como te decía acá Gabriel es una colección que está formada actualmente por 38.700 ejemplares y contiene mayoritariamente libros pero también tenemos fotos la foto de Eva Perón tenés allí ¿no? claro tenemos tenemos las fotos de Eva voy a explicar por qué porque acá en este palacio funcionó la fundación de ayuda social conocida como fundación Evita ¿dónde queda? desde su surgimiento decime de vuelta la dirección para que la gente que nos esté mirando Perú 160 a la vuelta de Plaza de Mayo Perú 160 es el edificio de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires bien vale funcionó la fundación Eva Perón que fue también heredera de la Secretaría de Trabajo y Previsión que en su momento tuvo bueno el coronel en ese momento Perón así que bueno acá funcionó la fundación y eso eso funcionó digamos durante toda la etapa del peronismo de la primera etapa del peronismo y conservamos muchos ejemplares y muchas digamos fuentes históricas que acreditan digamos el paso de estas instituciones tan importantes para la sociedad en esa década del 40 y del 50 ¿cómo es la...? también tenemos planos antiguos de la ciudad a ver que decía esto también tenemos tenemos bueno partituras de la ciudad perdón partituras de más de 350 partituras porque el cabo de la música ciudadana por excelencia me da curiosidad los planos de la ciudad para ver como cuáles son los primeros planos ¿cómo estaba pensada la ciudad? los planos de la ciudad no tenemos claro no tenemos planos así originales sí tenemos compilaciones bibliográficas con planos que están hechos digamos en facsimilar como por ejemplo también no es plano pero también quería mostrarlo la Gaceta de Buenos Aires es el periódico del periodo revolucionario que acredita que el 7 de junio que fundamenta que el 7 de junio sea el día del periodista de la periodista porque el primer ejemplar salió un 7 de junio de 1810 obra de Mariano Moreno como sabemos esta es una edición facsimilar de esa primera Gabriela ¿podemos hacer un recorrido por ese recinto que es divino junto con Prosperi? a ver los dos son altos son buenos mozos así que ahí tenés el piso mira a Mariana le gusta el piso de Roblo de Labonia mira ahí tenés el piso para Mariana para Prosperi que a la Mariana le gustan los pisos me encanta porque aquí aquí esta colección la ha donado una persona que tenía mil ejemplares y la ha donado con una particularidad cada uno de estos ejemplares que él tenía está firmado por el autor de cada libro por ejemplo Marco Denebi este de Adolfo Bioy Casares lo tenía él y no solamente tiene una fotografía de Bioy sino que tiene la firma de Bioy del año 1988 ¿viene Eugenia? Sí esta es una colección que donó un particular era de Ernesto Montiabaro que fue un fotógrafo de escritores y que se tomó el trabajo de ir a todas las presentaciones de estos libros en su momento sobre todo en la década del 80 y generar claro generar esto de la dedicatoria personalizada y la foto que él utilizaba la foto como así casual no una foto posada sino el el candy shot que es un artículo cualquiera puede ir ahí a visitar Eugenia porque te vi ahí Gabriela te corrijo Eugenia bueno Eugenia a ver cualquiera puede ir a visitar este lugar o no allí sí es una todas las personas que quieran acercarse a esta biblioteca tienen las puertas abiertas de 10 a 18 horas de lunes a viernes subí subí Prósperi allá arriba qué divino como las películas ¿sabés que me encanta Eugenia? vamos 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 con Claudio Merino vamos con Eugenia despacito por la escalera vamos hasta el primer piso ¿sabés que me encanta que recién hicieron un paneo? funciona el reloj porque son 4 menos 3 minutos recién un paneo funciona el reloj y con ese reloj y lo interesante también es esta escalera donde estamos los vitró la guacería en este momento los windows vemos todos es una escalera que es bastante extraña en su diseño arquitectónico en la ciudad de Buenos Aires porque está recubierta por un tambor es una pieza arquitectónica no tan usual en la ciudad de Buenos Aires mirá qué lindo allá arriba y nos conduce a la planta alta llegamos sin aire pero llegamos y ahí ves la araña mirá qué divino el lugar como se aprecia claro las dos arañas esta planta es la planta superior y aquí también atesoramos libros que son los de menor consulta justamente por la practicidad de tenerlos más abajo los que más se consultan Eugenia qué tanto lee la gente porque se ha dejado un poco el libro de mano ya con el hecho de las redes sociales la tecnología las páginas web pero el libro nadie lo reemplaza no hay como tocar el libro ahí con las manos mi querida preguntarte si la gente va y lee es interesante sí la gente lee lee a veces material propio que trae porque busca espacios de lectura silenciosos y cómodos en una ciudad que es bastante tumultuosa por momentos y también pide solicita ejemplares que por ejemplo de informaciones que no puede encontrar en internet porque no todo lo que está en internet es digamos lo que tenemos en esta biblioteca es decir hay muchas cosas que exceden el marco de lo digital así que es interesante también cuando uno hace una investigación tener en cuenta que hay en el soporte papel mucha riqueza que aún no está subida al mundo web Eugenia de la colección que tienen de libros ¿cuál es la más antigua? ¿cuál es el libro más antiguo? el libro más antiguo de Buenos Aires es el que te comentaba recién Gabriel que es de 1646 es un libro sobre la evangelización del reino de Chile y de los jesuitas de la orden jesuítica y después tenemos leyes de indias compilaciones de leyes de indias tenemos los acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires recién también le mostraba Gabriel las invitaciones del cabildo abierto del 22 de mayo cómo se hizo esa convocatoria que fue tan importante para nuestra nuestra historia como periodo independiente ¿están esos registros de la convocatoria? por eso que estamos hablando sí porque eso estamos hablando siglo XVIII están esos están esos registros justamente los bajamos para mostrárselos y bueno ahora estamos en este momento en la planta superior pero es interesante es interesante hablamos con Gabriel porque esos registros nos permiten ver que la mayoría que ingresó al cabildo abierto el 22 de mayo era de origen criollo y eso también un poco explica la votación que fue el pedido del cese del virrey Cisneros y ahí empieza toda esta semana están abiertos a las donaciones si hay alguien que nos está mirando y quiere donar libros porque muchas veces los libros en las casas ya pasan a ser lamentablemente a ver en vez de valores incunables objetos obsoletos entonces preguntarte a vos si es posible que si uno tiene o conoce gente que tiene libros en su casa los pueda llevar allí ustedes hacen una calificación si se puede o no si es apto o no o reciben todo tipo de libros tenemos sí lo que es importante decirle a la gente es que no se puede ingresar todo lo que entra por donación a veces porque la pertinencia de los temas no tiene que ver con esta biblioteca que está más que nada orientada a lo que es Ciudad de Buenos Aires a la historia de la Ciudad de Buenos Aires y a todo lo que es el marco normativo jurídico de la ciudad hoy es impensable que una biblioteca sea una biblioteca general ¿no? claro es más particular son asuntos más puntuales aquí con documentos claro son asuntos más puntuales y sobre todo destinados a lo que es la investigación de la Ciudad de Buenos Aires en todos sus aspectos ¿no? la parte o sea la faceta demográfica el desarrollo institucional el urbanismo cómo fue creciendo por ejemplo algo muy consultado es el origen del nombre de las calles ¿no? de dónde salió y eso es muy interesante y tal calle decime esto es muy interesante de Cangallo pasó a Perón y de Canning pasó a Escalavín y Ortigas ese tipo de cosas ¿viste? que uno se acuerda exactamente exactamente y hay algunas nombres que no se pueden alterar porque justamente hay normativa que dice que las calles que están por ejemplo nombradas antes de 1905 no pueden ser modificadas Eugenia y eso si yo voy y te lo pido ¿dónde se consulta? ¿ustedes tienen los registros y yo puedo acceder a los registros? sí muchos miren muchos textos que tenemos en la biblioteca que son de dominio público es decir que fueron en su momento publicados por la municipalidad por el gobierno de la ciudad o por los organismos del estado en general están subidos a texto completo en nuestra página web que pasó también en el aviso es biblioteca.gov con belarga.ar directamente con ese link pueden ingresar a nuestro catálogo ¿de lunes a lunes? y también si venís presencialmente de lunes a viernes de 10 a 18 te vamos a atender los referencistas y las referencistas con mucho cariño porque la verdad que esta profesión la amamos este acervo público lo queremos mucho lo preservamos como vimos y lo ponemos a disposición que es lo más importante el silencio las vecinas de esta ciudad el silencio que tanto sí el silencio que tanto la gente lo critica ¿hay una sala silenciosa? sí de verdad hay una sala silenciosa y hay una sala parlante por si venís a trabajar en equipo también lo podés hacer en esta biblioteca si querés y gratis hablar o conversar de alguna cuestión y es gratis es claramente y muy accesible si yo quiero leer el salón de lectura ¿es ahí abajo o hay otra sala en particular? hay una sala de lectura que está contigua a la sala de referencia que es la que vimos contigua contigua mirá con la propiedad que habló contigua bien bueno que está cercana a la sala de referencia para que todo el mundo entienda empinada la escalera también tiene empinadita la escalera está haciendo un trabajo nuestro camarógrafo nuestro compañero Claudio Merino está haciendo un trabajo de equilibrista ahora estamos entrenando para el trekking que más que una oveja Merino es una verdinangus como está bajando ahí la verdad que querés que te diga pasamos de oveja a una verdinangus no está impecable está impecable físicamente está impecable intocado mirá el vitro todo es divino bueno gracias por este paseo la verdad estupendo muestranme los pisos van a decir que tengo una obsesión pero me encanta te vas a hacer muchas cosas en el piso los pisos son fundamentales sin piso no sin piso no hay techo roble eslabonia mirá que divino maravilloso roble eslabonia estupendo divino te gustan a ustedes les gustan las obras plásticas las pinturas esa que estamos viendo no sé si ahí ven la que les están mostrando esa la que están viendo es un regalo les cuento esta es un regalo que trajo la infanta Isabel de Borbón cuando vino al centenario de la revolución de mayo de 1910 a la infanta que generosa la infanta la infanta trajo esta obra que es de un pintor catalán Román Rivera y el edificio todavía no existía porque es de 1931 hace poco cumplimos los 90 años pero ya la pintura la heredamos digamos en su momento el consejo liberante y la dispuso en este lugar de la biblioteca que la infanta no era tan infanta la infanta era una señorita ya entrada en mayo muchas gracias muy amable era una señorita entrada en mayo muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias Prosperi y a Medino a Bertinango divino gracias vamos a viajar de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Budapest Hungría que bonito que belleza ahí está Belén Ruiz Huidobro hola Belén buenas tardes hola Belén y Paquita hablando de nombre de calle ¿no? Ruiz Huidobro hola Belén ¿cómo estás? es nombre de calle es nombre de calle ¿sos descendiente de los Ruiz Huidobro posta? algo hay algo hay ¿y qué haces en Budapest? diciendo Ruiz Huidobro please guía azul todo complito guía azul la guía toda ¿qué haces allá en Budapest? contanos estoy trabajando vine por trabajo estuve en 2019 por la empresa para la que trabajo y me mandaron nuevamente el año pasado para acá que lindo que es un gris como local ¿y dónde estás exactamente ahora? ahora me agarraron en un restaurante festejando la despedida de unos amigos pero es una belleza ese restaurante mira la araña es una belleza esto es un típico edificio de Budapest son edificios rectangulares y en el medio tienen un patio y en el patio hicieron un restaurante muy de moda bloqueé el sonido ambiente así que espero que nos estén escuchando todo el ruido porque es que hay música y bueno se te escucha perfecto Belén contanos un poco tu historia vos acá en Argentina ¿dónde naciste? yo nací en Buenos Aires aunque mi familia es de Entre Ríos así que tengo una mezcla detonada van a escuchar y bueno nada viví aquí hasta hace literalmente un año en 2019 vine por un tiempo determinado una asignación cortita por la empresa por la cual trabajas hace 12 años y allí te has encontrado con un pueblo unificado las ciudades tanto de Buda como de PES también tenemos allí la historia de Hungría gente muy rancia de mucha aristocracia pero también gente laburadora gente que vino a principios del siglo pasado a la Argentina después retomó también su camino allí en Hungría hay historias bilaterales también entre los argentinos y los húngaros sí de hecho tiene como mucha historia con Latinoamérica sobre todo con Venezuela de hecho hay mucha gente de Venezuela que tiene acceso a la nacionalidad húngara a causa de eso y bueno también muchos argentinos que están en la misma situación no pasa igual bueno después te paso el teléfono a un amigo mío se llama Iván Iván Stocker-Rácol si era todo el varón Iván Stocker-Rácol si es el varón de Rácol si es súper paquetón anda con el anillo ahí con el seso así que está ahí en Hungría bueno está en Alemania pero le encanta después te lo paso aparte de Huelmoso el Stocker que ni te digo pero él te cuenta toda la historia también así que bueno Belén y como a ver nosotros cada vez que recorremos distintas partes del mundo preguntamos ¿cuánto es un salario promedio y cuánto se necesita para vivir tranquilo con un trabajo de tiempo completo de medio tiempo mira en términos salariales a ver Hungría está dentro de la Comunidad Europea pero tiene tiene su propia moneda digamos tiene el florín húngaro y lo que sucede acá es que casi todas las empresas multinacionales tienen su centro de servicios compartidos basados aquí entonces particularmente en Budapest lo que sucede es que digamos tenés gente de todas partes del mundo trabajando acá pero pero para vivir Belén allí ¿cuánto se necesita para vivir? sacando el alquiler que es lo más caro que se paga si estás cerca de la ciudad pagás eso el salario mínimo como el salario mínimo voy a estar moviendo mirá yo te puedo decir como mi experiencia yo vivo en un barrio súper lindo dentro de todo en el centro o sea en el centro de la ciudad y pago más o menos en euros que te guía unos 500 euros claro lo que está sucediendo ahora es que a raíz de la guerra y a raíz de bueno quizás se fue el COVID acá los precios están incrementándose porque está volviendo el turismo entonces todos los departamentos que han quedado vacíos durante la pandemia ahora digamos a ver dijiste 500 euros el alquiler promedio en un lugar cercano a la ciudad para evitar el transporte y demás que te puedes ir en bicicleto caminando porque son ciudades chicas en general que la gente se traslada de esa manera bien 500 euros para vivir diariamente para comer vestirte moverte y quizás darte un gusto no sé viste tener un poco de futuro a largo plazo cuánto necesitas para vivir allí en Hungría mira mira con la realidad el costo de vida es barato no es muy caro tipo supermercado uno puede salir a comer y ese tipo de cosas no es muy muy caro en general más o menos se necesitan entre 800 y 1000 euros con el alquiler incluido pero perdón con el alquiler incluido con el alquiler incluido sí está bien y un salario más o menos y un salario promedio y Belén y un salario promedio depende del tipo de posición hay posiciones que las más básicas tipo analistas están en 800 y pico y ya después hay salarios ya en posiciones de liderazgo y demás de unos 3000 euros 2000 euros o sea lo que es gastronomía según el tipo también de profesión que hay te lo pregunto sin ser un profesional estamos hablando de un oficio no sé el sector de gastronomía o de servicios un camarero no sé qué sé yo alguien que va a trabajar allá de servicio ¿nos escuchás ahí Belén? no no te pierdo no te pierdo bueno ahí te vamos a recuperar claro si es un sector de gastronomía ahí nos escuchás ahí está Belén lo que decía decíamos un sector de gastronomía o de servicios digo que es que es más atención al público ahí cuánto es un salario promedio que es como lo que debe salir más de trabajo también sí la verdad no tengo una referencia como para darte gastronomía puntualmente yo trabajo en recursos humanos y te puedo dar como la referencia de lo que puede llegar a costar digamos trabajando en la empresa ah bueno y un oficinista bueno entonces un oficinista el salario mínimo un oficinista un analista básico 800 euros más o menos claro claro nos llegan los 1000 euros tal cual bueno gracias Belén un abrazo grande felicitaciones por este tour que nos hiciste el lugar divino seguimos con tus amigos allí en ese café fue tan maravilloso y bueno seguimos recorriendo a los argentinos argentinos por el mundo por el mundo hay un proyecto que yo tenía ahí guardadito pero se dio acá argentinos por el mundo gracias bueno ya se va a dar in situ que es la idea bueno está bien está bien te acompaño basta es la idea ahora hablando un poco de situaciones no vamos a ir a bucios Lili pero en una situación extrema donde ocurrió un crimen que pasó claro acá también tenemos que hablar de una argentina por el mundo se llama evangelina mariel trota pero tengo que decir se llamaba en realidad ¿por qué? porque vivía en bucios hace iba a cumplir ahora 20 años instalada en Brasil con una empresa muy conocida The Best Rent se llamaba alquilaba boogies que ustedes saben en bucios es el auto por excelencia y está permitido claro es un lugar donde el boogie es de lo más apreciado de lo más requerido le iba muy bien tres hijos pero se había separado de su pareja hace un año y medio esta es evangelina de 48 años que ustedes están viendo en pantalla lo que sucede es que se descubrió su cuerpo en Joao Fernández en una de las playas donde ella vivía y tenía su empresa asesinada de puñaladas a ver en un principio se pensó que podía tratarse de un robo cosa que es muy extraño en esa zona de bucios hace no sé muchísimo y yo no recuerdo haber tenido que contar un caso similar a este pero lo cierto es que apareció en su casa como les decía con nada violentado y esto es lo que llama la atención o sea que en una primera hipótesis pueden creer que es alguien conocido al menos de ella claro en un principio como esto es muy extraño dijeron bueno puede tratarse de un robo porque van a puñalar a una mujer como evangelina que no tenía problemas con nadie que era exitosa tenía su empresa vivía con sus hijos tres hijos instalada allí hace rato instalada muy conocida muy conocida en el lugar o sea nada daba a entender pero dijeron bueno pudo haber venido algún turista alguien de afuera algún tema primero relacionado con el robo también con un posible abuso pero nada de esto dicen los investigadores por estas horas que realmente es la hipótesis de trabajo cuál es la hipótesis que se está barajando por estas horas con este asesinato con este crimen de esta empresaria argentina es poner todo bajo la lupa de lo relacionado con su ex marido ojo con esto un hombre llamado Diego que desapareció también de bucios él vivía en el mismo lugar digo tiene contacto con sus hijos pero evidentemente por lo que cuentan algunas amistades él no aceptó de buena manera esta separación justamente con Evangelina bueno y de ahí Lili dos cosas que te consulto a ver si se desprenden la primera no estaba violentado el ingreso al departamento o sea que ahí tendría que primero descartarse si fue algún tipo de de robo y el otro es qué pasa con los hijos cuál es la situación de ellos bueno los hijos en estos momentos están tratando de aportar lo que más pueden con respecto a su papá por ejemplo dijeron en qué auto se estaba moviendo cuando lo habían visto no estaban ellos en la casa lógicamente ella estaba sola en el momento del crimen los hijos no son adolescentes algunos estudian algunos trabajan son jodos fernández es un lugar además que se presta para estar mucho digo afuera pero ellos hacen una vida común como cualquier adolescente que estudia y además una vida de empresaria porque si ella tenía ese negocio de alquilar los bugis a los turistas y demás evidentemente hace 20 años que estaba instalada allí con el cordero de los años la gente ya sabe que de boca en boca la tenés a esta mujer o la tenías a esta mujer para que te alquilase el bugi eso así como se arma la red del turismo allí en Bucos y en otras partes donde dicen la argentina que te alquila los bugis y era esta mujer si, si claro era esta mujer por eso digo que es uno de los más grandes el que más está publicado ella por ejemplo subía muchas fotos también de su empresa y todo estaba bien porque también en un momento dijeron bueno acá podemos estar hablando del suicidio no no se puede hablar del suicidio primero porque fue apuñalada esto ya lo dijo la autopsia es muy raro que alguien se apuñale solo se vaya la verdad que no el suicidio quedó descartado después se habló también de lo pujante que era esta mujer que estaba contenta ella no estaba mal por esta separación evidentemente estaba bien de salud anímicamente bien sus hijos que la acompañaban digo hasta acá no hay nada de sospecha más que este hombre que desapareció casualmente que saben que no aceptaba este divorcio si se quiere y ahora ahora que está bajo la lupa de los investigadores porque dicen acá puede pasar algo realmente entre ellos estiman que él pueda estar dentro de Brasil todavía te lo pregunto en función porque de bucios como es el estado de Río de Janeiro y viendo también el control que hay policial y que están poniendo la lupa sobre él porque él no está ya llama la atención que no de señales no de rastros pareciera más difícil que pudiera haberse ido porque primero harán el cruce con migraciones si es que se tomó algún vuelo o sea que la realidad es que por la extensión y por donde está ubicado bucios con la extensión territorial de Brasil creen todavía que podría estar dentro del país no que se haya fugado si en realidad no que se haya digo ido al exterior a eso me refería no no por ahora creen que puede estar en Brasil todavía porque además también desapareció su auto lo que si están viendo que este auto es un Hyundai HB20 blanco que ya tiene la alerta de toda la policía de Río de Janeiro sobre todo y lo que se cree es que todavía está ahí pero la verdad que es cierto además de Brasil por ejemplo hacia la Argentina todos sabemos que hay algunos pasos algunos puntos limítrofes que llaman la atención y que son fáciles de cruzar entonces ahí también van a apuntar por ahora es todo misterio y también por ahora se yo te diría que decae mucho la hipótesis del robo ya sea de un turista o de alguien que viva en la zona y si están apuntando a su expareja para ver qué pasó con ella también y si tiene que ver con el crimen de Angelina gracias Lili tal vez bueno vamos a aprovechar el primero el primero o el segundo no el primero el primero bueno falta adelantar que viene de los Estados Unidos con Australia todo tiene linda esta imagen de Buenos Aires tiene unas ganas de tomar el té me dio unas ganas de tomar el té con unos scones me encanta con pasas o sin pasas no el de queso y el de zanahoria es como le entro mira lo que fijo es como le entro Bueno, atención, vamos a tomar contacto con Adrián Sack desde los Estados Unidos porque hay un juicio escandaloso que involucra al actor Johnny Depp y hay novedades. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariana, Roberto. Sí, la verdad es que el juicio es una demanda cruzada, ¿no? Claro. Una demanda que Johnny Depp le hace a su ex esposa Amber Heard, con quien estuvo casado, estuvieron casados por un año, en 2015 hasta 2016, y también a la vez Amber Heard le hace una contrademanda por 100 millones de dólares. Son todas por difamación y por arruinar la imagen una del otro, uno del otro, ¿no? Pero con una serie de declaraciones que son calcinantes, realmente son terribles. Son terribles, el juicio es infernal, no se ahorran absolutamente nada, ni uno ni el otro. Y bueno, la verdad es que cuesta, incluso para esta hora que estamos allá, acaso a las 3 y 25, allá a las 4 y 25, es difícil elegir declaraciones o acusaciones de uno o de otro que se puedan comentar así abiertamente. Calcinante. Calcinante, ¿te dije? Sí, pero ¿cómo le va, Zach? Ya te gustó. Calcinante, me gustó esa palabra calcinante. Además hay que decir que a Johnny Depp eso le costó el no continuar con Piratas del Caribe, ¿no? Su famoso personaje Jack Sparrow. Eso dice Johnny Depp. Exactamente, ella le dijo tantas cosas, tantas cosas dijo este hombre, en realidad lo que él cuenta es que ella le arruinó la carrera y que nunca sucedió esto del abuso ni los golpes intrafamiliares, ¿no? En esa pareja. A ella justamente no le gustó, le hace esa contra de manda, pero lo cierto es que él perdió bastante, ¿no? Él ya es como una persona que no lo quiere nadie para trabajar. Absolutamente, todo comenzó después del divorcio con una editorial, un artículo de opinión editorial que publicó ni más ni menos que en el Washington Post, Amber Heard, describiendo todas estas acusaciones que le hacía, sobre todo de violencia y abuso doméstico, aunque sin nombrarlo. Que lo perdió, que lo perdió, lo perdió, lo perdió, Amber Heard. Claro, exactamente. Lo perdió, perdió, justamente... Ese primero lo perdió, pero lo importante era el artículo editorial este que dio lugar a todo esto y ahí Johnny lo está demandando porque dijo, por culpa de ese artículo editorial y de todas estas acusaciones no me dejaron hacer Piratas del Caribe 6 con la que me quería despedir, quería despedir al personaje Joe de Jack Sparrow, definitivamente. Adri, y bueno, y esto no lo pudo hacer. Y hay otra, digo, además de ese perjuicio que él reclama de no poder hacer la sexta película de Piratas del Caribe. Te pregunto si hay similitudes, aunque las situaciones son distintas, de otros artistas de los Estados Unidos pensaban en Alec Baldwin, donde un evento de estas características tan escandaloso termina con la carrera de actores en los cuales uno creía que de viejos iban realmente a terminar su carrera en Hollywood. Porque la verdad que estamos viendo una seguidilla de episodios notorios. El que hizo Belleza Americana, no me acuerdo de momento el actor que perdió su carrera justamente porque... Kevin Spacey. Kevin Spacey, exacto. Estaba filmando House of Car. Pero por eso, digo, como Kevin Spacey, como Will Smith, como Alec Baldwin, ahora Johnny Depp, digo, pareciera ser una seguidilla de megaactores que todos tienen distintas circunstancias, pero que marcaron su carrera y definitivamente los deja fuera de Hollywood. Sí, sí, sí. Ellos saben muy bien que su fragilidad, a pesar de todas las fortalezas que tienen, sobre todo financieras, tiene que ver con la fama y con la reputación. Y el famoso yo no hablo de mi vida privada, que nos suelen decir muchos artistas, ya no corre más hace rato. La vida privada es muy importante, es central, digamos, en la vida de esta gente que vive de su imagen. Adri, que es un patrón que se repite en varias figuras, como decimos nosotros, es un patrón que se repite y también las mismas circunstancias, ¿no? Mujeres golpeadas, abusadas, que denuncian a sus exparejas o a sus parejas en ese momento y después se revierte la situación y ellos las acusan como las victimarias, en fin. De una situación que nunca sale a la luz porque generalmente se arregla con dinero. En esta ocasión, recuerdo, no sé si vos estás en lo cierto, Adrián, Johnny Depp le paga un dinero a Amber Heard después de esta acusación que ella pierde con el periódico que la publica, pero no así, el resacimiento es mucho mayor el que pide ahora Amber Heard, porque ella también dice, perdí el trabajo, mi reputación y ahora supuestamente Johnny Depp es un santo, ¿no? Pero bueno, entre los dos han perdido miles y millones de dólares con respecto a los abogados. Se vendió una casa de Johnny Depp hace poco para pagar eso, ¿no? O sea, yo, con esto que te dice Robertito, en Estados Unidos, este escándalo genera mucha tensión en las audiencias, ¿cómo se vive? Sí, absolutamente, y sobre todo los detalles, ¿no? Hay cadenas como, por ejemplo, la Fox, ¿no? O NBC, que todos los días le están dando tanta importancia como la guerra en Ucrania, para que tengas una idea, porque tienen coberturas en vivo, porque son tan truculentos. Contanos, che, contanos, ¿qué dicen? ¿Qué cosas dicen entre las recámaras de esos actores, por ejemplo? ¿Alguna cosa así fuerte que puedas contar? Pero sí, el famoso incidente de por qué Johnny Depp en 2015, en un viaje a Australia, aparece con las huellas digitales, las yemas de los dedos rebanadas, ¿no? Y hubo dos versiones. Ella dijo que en un episodio violento se las rebanó delante de ella, pasado de alcohol, diciendo que no la necesitaba más, pero él dice que al contrario, que fue una boteza de vodka que esa le arrojó a él y que al estallar los vidrios le arrancaron la yema de los dedos. Después también, este episodio empeoró mucho. Bueno, menos mal que eran las cuatro de la tarde, pero yo le estoy contando cosas que se pueden contar, estoy tratando. Contá, contá, contá. Muy fuerte. Después también hubo un texto, varios textos en realidad, que él le mandaba a sus amiguitos actores, Johnny Depp, diciendo con sus fantasías oscuras acerca de, por ejemplo, que apareciera el cadáver de ella pudriéndose en el baúl de un auto. De a la marca de la auto y todo, pero no lo vamos a decir como si eso fuera el detalle. También otra, bueno, peor todavía, que tenía la fantasía de ahogarla. Era después, no, era de prenderla a fuego, ahogarla y después tener sexo. Un desastre. Bueno, entonces, un guión. Pero después, ¿qué dijo él? Dijo, no, esas son cosas que se me ocurre de ver Monty Python, estos comediantes ingleses sobrevalorados para mi gusto. ¿Y qué decía ella? Que siempre decía... ¿Qué decía ella? Porque también las palabras... No, ella dice que no. Claro. Niega todo. Que no, que vivió un infierno que realmente, bajo el efecto del alcohol, de las drogas no hablan tanto por la duda, porque evidentemente no quedaría bien parado nadie. No, ¿por qué? Pero habla mucho del alcohol. Ahí participaban todos. Ahora, Adri, el escándalo, vos decís, lleva tanto la tensión, el escándalo de Johnny Depp con su ex mujer, como la cobertura de la guerra de Rusia y Ucrania. Y te pregunto, de Will Smith, ¿en qué quedó todo ese episodio? Chris Rock habló porque fue también... Después te cuento lo que me he enterado de Will Smith, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué se fue? La verdad es que ese, además del de Johnny Depp que estamos tratando, el que fue en serio escándalo, escándalo fue el de Will Smith. Estábamos hablando de entrega de los Oscars, evento más importante para la Academia del Cine de los Estados Unidos, que en todo el mundo es visto porque participan películas extranjeras. ¿De ese qué pasó? Bueno, en este momento se encuentra en un consenso generalizado que va creciendo en favor de Chris Rock. Porque Chris Rock no ha hablado. Es algo que llama mucho la atención, justamente. Él no habla y lo felicitan por haber mantenido la compostura y no haber hecho rédito mediático, por lo menos a nivel escándalo, de algún episodio que fue explícito, que fue visto por los ojos de todo el mundo. Pero él hizo presentaciones, después tuvo un primer evento, un show. Ah, eso es otra cosa. Pero él tuvo un primer evento, un show, que llenó el teatro porque había toda una expectativa de que él hablara, no hizo mención, creo que tiene toda una gira, que ya la tenía comprometida de antes del escándalo y tampoco habla del tema en los shows. Claro, no, en los shows no habla del tema, solo en la primera presentación de su show en Boston, hizo una mención, pero muy por arriba, diciendo, uy, qué fin de semana terrible que tuvimos, tuvo una vida antes de esto. Y bueno, vamos a seguir adelante. Después no habló más. Y cada vez que los periodistas, imagínate, lo siguen a todas partes y dicen, que no, todavía esto no está terminado. Y dio a entender justamente que todavía no me pagaron por esto, como que está esperando, seguramente hay una demanda en curso. ¿Te acordás que Sim Carrey le dijo que hay que sacarle 200 millones de dólares? Te voy a hacer una pregunta incómoda. Te voy a hacer una pregunta incómoda, Sac, que te tengo acá. Por favor, el saco. ¿Vos tenés un permitido con tu mujer? ¿Hay un permitido? Porque parece ser que en las sábanas de Will Smith y Jada había un permitido. Ellos tenían una pareja muy abierta, ellos participaban en diferentes reuniones sexuales, uno por un lado, otro por otro, pero después en conjunto, y parece ser que ese era el permitido que ellos tenían. Yo te lo pregunto a vos, es un chista, Adrián, me vas a decir que no, por supuesto, pero si allá se hablaba de esto. Pero acá para que te dice que sí, tenemos una revelación, no lo condiciones. Bueno, está bien, ¿tenés una pareja abierta o no, Adrián? Abierta es una palabra espantosa, por si te imaginás cualquier cosa, ¿no? Ah, consensuada, consensuada. Se puso fucsia, mirá, se puso fucsia, querido. Tengo casi 21 años de casado y tengo todo permitido, nosotros nos permitimos todos nosotros, uno al otro. Es un permitido de... Es un permitido circular. ¿Qué está diciendo? No, es un permitido de ida y vuelta. La quiere dibujar de otra manera y dice... Y es un permitido de ida y vuelta. Te pusiste fucsia. No hay un tercero en ese permitido. Claro. ¿Y tú qué pensabas? Que me ibas a hablar del saco, me puso un saco de alí para que hable el saco. No, no, querido, estamos hablando de las sábanas de Will Smith y Jada, pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente, además del despelote que sucedió en los Oscars, que los de la Academia se lo quieren sacar de encima porque parece que no está bien visto, obviamente. A nadie le gustó esto. La situación de ellos ha venido hace mucho tiempo, parece ser, los malos entendidos entre Will Smith y Jada, ¿no? Sí. Además, también leí por allí que él, junto con Tom Cruise y un par más participaban de los Scientology, de la cienciología, ¿no? Y que parte de esto también tenía que ver con, viste, dime lo que haces y no con quién lo haces y haz lo que yo digo o lo que yo hago, ¿no? No sé si viene por ese lado. Sí, bueno, puede ser muchísimas cosas y aparte lo que ha pasado, sobre todo, han empezado a atacar mucho a Jada. Pasó a ser ella la mala. ¿Pero por qué? ¿No? Como la que fue la orquestadora de todo este incidente. Ah, que lo provocó. Y por la cara que le puso a un Will, claro, con la cara que le puso, con la mirada que le hizo cuando Will Smith se estaba matando de risa. Siempre la culpa de la mujer. O sea, Will Smith, vale, pega una trompada a Chris Rock, pero la culpa es de ella. Por la cara que puso. No, divino. Bueno, decíselo a Hollywood, decíselo a la prensa de Hollywood. Yo no sé, pero bueno, se la ganó a Hollywood. No, no te lo digo a vos, Adri. Y está hablando de su vida y todo. Pero te das cuenta que, te das cuenta la situación al final es, él va, le pega una trompada al otro porque le calentó, que dijera lo que dijo de la mujer, pero resulta que la culpa es de ella. No sabemos cómo, con la cara que puso lo mandó. Bueno, Adri. Es terrible. Lindo saco. Hay que cenar página. Lindo saco, lindo saco, lindo día. Todo el marco te hace como si fuese un cuadro de Da Vinci. Muchas gracias. De eso, Adri. Viste, mi permitido es con la moda. Ahí está. Bueno, ay, qué lindo. Bueno, se lo dice. Y bueno, de allí a los Estados Unidos pasamos a las Galias. Está él, nuestro hombre en París. Sí, sí. Nuestro Mariana, como dicen así. La Mariana es nuestro Mariana. Acá lo tenemos. Juan Dilo, ¿eh? Con las elecciones que, bueno, ganó Macron, ni más ni menos. Ni menos, ni menos. Esperando. Hola, mi querido. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mariana está elegantísima. Muchas gracias. Pero me sorprenden las zapatillas de Robertito. ¿Viste lo que es? Sí. Bueno, si yo hablo de tu buzo no digamos nada, ¿no? Porque la verdad, mi querido. Sí, bueno, sí, sí. Y si te muestro la remera que tengo. A ver, mostrá. Dilo. Ah, te iba a gustar. Mostrá los abdominales. A ver, a ver. Me prometiste una foto y no mandaste, guarango, ¿eh? Uy, se quedó quietito, mirá. Prometiste una foto sin cara que no mandaste. Ahí está. A ver la remera. No, viene de entrenar este muchacho. Labura todo el día, pobre. Está bien. ¿Y qué tiene de malo? Que entrenes y salís al aire. Está perfecto. Perfecto. Yo también me ha pasado salir de entrenar y salgo a la radio. No pasa nada. Bueno, Dilo, querido, dice que les encanta seguir con nosotros, pero que lo tenemos que sacar a horario, porque si no, se nos enoja Dilo, ni tiene razón. Estamos horarios. Dilo, querido, ¿qué pasó con Macron? Tengo horario francés. ¿Están contentos los franceses con el triunfo de Macron después de darle el adiós a Marie Le Pen? Bueno, les diría que están, a ver, más o menos algunos contentos, pocos, si se calcula la cantidad de votos que tuvo Emmanuel Macron en la primera y en la segunda. ¿Tienen ahí un lapicito? ¿Mariana tiene un lapicito? ¿Sí? Dale, a ver, anoto. Bueno, nueve millones de votos tuvo en la primera vuelta, ¿correcto? Sí. Son propios, propios, propios. Nueve millones. En la segunda vuelta tuvo 18 millones de votos. La pregunta es, ¿esos nueve millones de votos son de él o son de bloqueo por la ultraderecha Marie Le Pen? Claro. Bueno, claro, todo parece que fue por, básicamente por eso. El bloqueo de Le Pen. Y el gobierno que nace, claro, el gobierno que nace es un gobierno débil. Juan, y te pregunto en estos términos, porque la diferencia de votos entre ambos es de cinco millones de votos, pero ahí Le Pen achicó la diferencia respecto a la contienda anterior en 2017. Pero, ¿qué pasó con la abstención? Porque esto también marca un símbolo de los tiempos, ¿no? Que evidentemente Francia no es la única que vive. Te pregunto si hay una apatía mayor a la política dentro de los franceses o en Francia. Te doy el número. Estaban habilitados 49 millones, se había redondial, 49 millones de franceses. Para votar. 13 millones, claro, 13 millones no fueron. Es cierto que no están obligados. Es un montón. Es un número muy alto, muy alto, muy alto, es un número alto, Juan, ¿eh? Sí, porque en promedio ¿cuánta gente no va a votar? Del descontento. Sí, porque en promedio... El 30%, claro, fue el 30%, el 30% que es un número históricamente muy alto, muy alto. muy alto. Y si además haces ya la variación o por lo menos el porcentaje en las edades desde los básicamente 20 años a los 35 años no fue el 50%. Claro, se obtuvo. No fue el 50%. Es decir, los jóvenes no van. Se obtuvieron de ir a votar. Ahora, repito, hay un fenómeno muy grande y además después, perdóname, la mayoría de los jóvenes el 50% o uno de cada dos votó a Marine Le Pen a la ultraderecha, los más jóvenes. No, ¿sabes que acá...? Preguntarte, Juan, si el debate fue crucial, ¿no? El debate televisivo de ambos candidatos donde, claro, uno se mostró tal cual es, un poco más moderado, más mensualizado que los argentinos. Hemos visto aquí cada debate, pero preguntarte a vos si eso también influyó en la votación, ¿no? Se habló que el triunfador de debate había sido Macron, pero bueno, ahora con 13 millones que no votaron. Me encanta, me encanta, me encanta cómo lo pronuncian, Macron, Macron. A ver, sí, es cierto que ganó el debate Macron, pero lo cierto es que la verdad que los, a ver, los debates generalmente no mueven demasiado el amperímetro, no cambian demasiado el amperímetro, en términos, obviamente, de lo que estamos hablando de que cambie radicalmente la elección. No sucedió, no sucedió para nada. La imagen. Sí, incluso estaba dentro de los pronósticos o las proyecciones el día viernes, ganó con el 57% de Macron, 58.5% en realidad y el 41.2% lo hizo Marí Le Pen, no ganó, sino perdió con esa cantidad. interesante también de la conformación del voto, que la mitad de los jóvenes, el 50%, votó a Le Pen. Yo te digo que acá en la Argentina también se está dando un fenómeno que en la etapa de elecciones... Con mi ley, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, evidentemente, también se está dando en el mundo que sin representación de los políticos tradicionales, los jóvenes o van a la izquierda o van a la derecha para votar. A ver, es exacto, por eso es interesante mirar, no la elección de Francia o cualquier otro país occidental, por decirlo, como una experiencia lejana, ¿no? Es lo que está pasando en las sociedades o las democracias liberales. Está pasando la fragmentación política y el desencanto hacia los sistemas políticos tradicionales. Acá hay otro dato. Hay dos partidos, si está cortando, me dicen así, me hacen una señal como, Juan, se está cortando. estás perfecto, estás perfecto. Ah, perfecto. Para que te mire, estás bien, Juan, estás bien. Estoy en un aeropuerto, así que nada. ¿A dónde te vas? Es complicado. después nos contamos dónde te vas. Hay visa, ¿no? hay visa, hay visa, voy a descansar un poquito. Pero bueno, les decía, para ponerme serio, entonces, que, a ver, que hay que entender que estos fenómenos que están sucediendo y que tienen que ver también con la caída de los partidos tradicionales. Aquí, Mariana, dos partidos, el republicano, histórico, el de la historia de Francia, por lo menos de la Quinta República, y el Partido Socialista, desaparecieron. Claro. Menos del 5% de los votos. Entonces, algunos podrán decir colectoras, ¿no? Es decir, los partidos políticos nuevos de demanda que son los que empiezan a atraer a los, sobre todo, a la gente joven. El peligro, obviamente, es que estas personas o los candidatos que vayan, sean de ultraderecha o... Uy, te quedaste quietito ahí. Bueno, ahí está, Juan Tino. No peligro, es lo que se está viendo. Antes de que te sigas congelando y te vayas a Ibiza, las Baleares, escúchame, lo que... Venimos hablando con Mariana y lo que acabas de decir vos. La franja etaria en Francia que vota, por ejemplo, a un Macron, a un Le Pen, evidentemente, es mucho mayor de la que nosotros estamos hablando. El 20-35, bueno, medio tibiongos para votar, pero lo que les importa realmente es la clase más alta, me refiero, no alta socialmente, sino franja etaria, a los franceses no les importa un pito del otro, perdón, ¿no, Juan? Vos vivís allí, pero mientras ellos estén bien y el de al lado, segunda, no les interesa, ¿no? Bueno, sí, si no es tan así, son un poco arrogantes, no, me parece que es una cosa más de personalidad, no son tan así, pero es cierto, es lo que está sucediendo y repito, más allá de que en la Argentina pueda parecer muy distante las elecciones de Francia que además tienen una repercusión en todo lo... Ay, se va, Juan, se nos va, Juan, se quedó quieto. No es lo mismo en la Unión Europea que, bueno, bueno, Juan, te mandamos un beso grande, disfrutan Ibiza, buen viaje, te lo mereces, laburás como un enano, saludos grandes y mandá la foto que ya te pedimos en... ¿cómo te la pedimos? ¿eh, Juan? No te pongas colorado, acá, Luisa Barbosa quiere tus fotos en abdominales, es un ser humano. Un beso a los dos. Beso, Juan. Es un hombre de los medios, sabe de política y economía, es un hombre que tiene una vida, ¿cómo no? Muy formado. Claro, obviamente. Muy instruido, muy preparado. Y además, se merece tener el cuerpo que tiene y que nosotros no podemos ni sacar el traje de baño, el pibe sí, ¿viste? Es así la cosa. Y nosotros ni ahí. Y ni ahí. Gracias, Juan, beso grande. Au revoir. Au revoir. Pues que te vaya bien por Ibiza, hijo mío, qué lindo. Cinco menos cuarto de la tarde. Esto es muy injusto. ¿Por qué? Lo sacamos a Juan Dillon que se está rajando Ibiza y vos te vas a Urlingan y yo me voy a la TV pública. Sí. Déjame joder. Es lo que hay. Es lo que tenemos. La Caruso se va a Will de Isidro. Vos a ver te vas. No, todavía me quedo, me quedan dos horas más. ¿A la qué? Después me voy a Will de Isidro. A la casa, bueno, a la pausa que hay, si es a la casa de quién. ¿De qué namos? Ahí vamos. Qué guay. Escúchame, no estás en el London Ice, no estás allí en la torre de Londres, estás en la ciudad de Buenos Aires a punto que bajes ya que el estripador Lili te lleve a Will de Isidro. Es la niebla que va bajando en la neblina con el grupo de los senanos que me está parando en la puerta. Yo lo que quiero entender es ¿por qué si arrancamos a las tres de la tarde con el cabildo despejado a esta hora la neblina? Es una locura. ¿Sí? Te dije. Usted con tal de viajar tira la neblina, ¿no? Irlanda, Londres, Yo aviso acá a todo el grupo América, América 24, el viernes 19 de agosto, Reynvora, me voy, porque hace dos años que me viene cambiando aerolíneas argentinas mi pasaje de avión, así que me voy finalmente. ¿Y a dónde? De acá el 19 de agosto, un mundo pasa. Pero yo me adelanto en la vida. Bueno, te cuento. ¿Por qué rato con vos? Claro, vamos juntos, sí. Y yo estoy de colada, ¿eh? Voy de colada. La cosa es que si salís a Buenos Aires y querés aterrizar, dudo que los aviones aterrizen, ¿eh? Sí. Porque es uno de los puntos fundamentales en la ciudad de Buenos Aires, que si hay niebla no bajan los aviones. Pero si empezamos con una linda mañana y poco a poco, mira, Lili, ¿a vos te gusta la niebla? A mí me gusta la niebla y me encanta la lluvia. Ay. Yo se los digo. Qué paja lo mar agüero, pero qué cosa que te dicen. Y bueno, yo te digo la verdad. ¿Sabés todo lo que me inspira la lluvia? Ay. Ni te cuento. ¿Y los truenos? Ni te cuento. Que está relampajeando. Me agarro de la almohada. Viste, está relampajeando, relampagando. Ay, así. Bueno, atención porque el ENRE comunicó tanto al Ministerio de Economía como a la Secretaría de Energía todo lo que se debe llevar adelante en este proceso de periodo de transición tarifaria y justamente el informe del estado actual de las empresas de energía eléctrica bajo su competencia. Recuerden que la intervención del ENRE mediante una nota que pone en conocimiento el estado actual en el que se encuentran las concesionarias de servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica justamente se hizo referencia a las transportistas Transno, Sociedad Anónima, Transener, Transva, Transpa, Distrocuyo, Transnea, Transco y Epen todas dependientes sociedades anónimas y que justamente también se informó a las distribuidoras eléctricas circunscritas en AMBA, Edenor y Edesur sobre este tema. Así que el ENRE informó justamente al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía el estado actual de las empresas eléctricas que están bajo su órbita. Muy bien, pone último momento, última hora o vivo lo que quieras. Ay Dios mío, esto no es último momento, no está llegando Halloween, no es la Caruso que se fumó, no, no, es Facundo que nos manda la imagen de la niebla, voraz, ¿te acuerdas de la película La Niebla? Bueno, parece que esta niebla está llegando rápidamente a la Ciudad de Buenos Aires y va a ir descendiendo por los edificios, va matando a todas las viejas y cada uno de los pisos, ay perdón, se me equivoqué, bueno, y llega hasta la calle y se estrola en todos los colectivos, no, mentira, no, eso todavía no pasó, pero lo cierto es que hay niebla en la Ciudad de Buenos Aires, tremenda la niebla, ojo, avanza la neblina en la Ciudad de Buenos Aires, es tremenda, es cierto, gracias a Facundo, quien saque del tripador, viste, el Facundo, ay, 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 está con Cristian Balbo, ay Dios mío, que duro esos dos, ay, Balbo, él que es 007, James Bond, Balbo, Cristian, Cristian Balbo, y después tenés ahí a Facundo, que es el que te manda la nieblita, pero hay sol, es raro, porque hay sol con niebla, sí, hay sol con niebla, por eso te digo, entramos a las 3 de la tarde en el diario el cielo, después de que contamos que a las 5 de la mañana una lluvia torrencial y 3 de la mañana truenos. Y que esta noche va a llover y mañana también. Sí, señor, y gracias a Dios que tengo a Mariano y la electricidad en mi casa porque a veces que llueve se saltan las térmicas de mi casa, está tan mal hecha que terminan las térmicas hechos pelotas. A la noche vos vieras chapoteando entre la electricidad. Bueno. Linda la imagen, ¿eh? Y hermosa. Pero y atención porque se está desarrollando en Florencio Varela un encuentro entre el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, esta imagen política. ¿Va a verlo? Axel Kicillof, allí está Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo. Sí. Está invitado Máximo Kirchner, diputado por la provincia de Buenos Aires y presidente del PJ. Y está el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Es lo que es la... Primero, el primer acto público que participa Máximo Kirchner después de decirle... de dejar la presidencia del bloque y se muestra con un funcionario vinculado directamente a Alberto Fernández como es Zabaleta. Y además, en esta convivencia que quieren volver a retomar entre los sectores hoy enfrentados en el gobierno. Escuchamos unos minutos al ministro de Desarrollo bonaerense. Están tirando a la gente de frente, peleándose con quien hay que pelearse. Es la única manera, compañeros y compañeras. Por eso hoy que estamos acá, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Es peor, no hay cosa peor para un dirigente político, para un militante, para una militante, que ser condenados al olvido de la historia. Por favor, cada vez que nos levantamos, que vamos a un barrio, que vamos a un sindicato, a una reunión, a una oficina, a gestionar, pensemos en eso, que no nos degluta la historia siendo uno más o una más. Venimos acá para transformar no solamente aquel fenómeno que recuperó la representación política, venció ese germen, ese virus del escepticismo, sino que también parió una generación política que hoy está acá gobernando o ayudando a gobernar la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Créanme, no vinimos a durar, vinimos a transformar las cosas, enfrentando lo que haya que enfrentar. Muchas gracias, compañeros. Bueno, hasta allí Andrés El Cuervo Larroque, el ministro de Desarrollo de la provincia. Atención, porque esta es una imagen política que no se daba en los últimos tiempos. ¿Dónde están? El gobernador Kicillof, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo de la Nación. Zabal le apareció allí, Exactamente. Tayana. Claro, Tayana. Ahí está. Ahí está Zabaleta, el ministro de Desarrollo. Está Máximo Kirchner, en lo que se transforma en el primer acto de Máximo Kirchner, donde se muestra con un funcionario dentro del gobierno nacional, bien vinculado a la mesa chica de Alberto Fernández, como es el ministro Zabaleta. Es un acto en Florencio Varela, allí importante, que son entregas de la tarjeta alimentar. Esto políticamente va a ser leído como una búsqueda de Roberto empezar a calmar un poco las tensiones de todo lo que se vino generando en los últimos tiempos, producto de las disputas, primero por el acuerdo con el Fondo Monetario y después por otra serie de decisiones que tomó el presidente, que parte del kirchnerismo está en contra. Es decir, los cristianistas y los albertistas, unidos aquí en este... En este acto sí y Máximo Kirchner que es un primer acto donde definitivamente se muestra con un funcionario del gobierno nacional cuando los actos de Máximo Kirchner están más vinculados a estar con Kicillof o con Insaurralde o con los propios en Provincia de Buenos Aires. Así que hay distensión. Ella sabe todo esto porque habla con los políticos y la consultan de todos lados. Por eso es que la maneja así, de taquito. Creo que la única pista que maneja las cosas es así de taquito. Bueno, ahí está. Escuchamos una cosa. Nos queda un minuto. Vamos a la niebla. A la niebla de Buenos Aires. Sí, a la niebla. Ojo que en la niebla te aparezca Javier Díaz y Mariano... Me parece a mí o bajó más de... Sí, hace 5 o 10 minutos. Sí, hasta hace un rato estaba en medio del ovillo para ser enhebrada la niebla. Uy, Dios mío. Están Javier Díaz y Mariano Yese. Imagínate estos dos apareciéndote en la noche de Buenos Aires con esta niebla. ¡Ay, qué miedo! Sí, no. Ahí se está corriendo la niebla. Ah, pensé que se estaba corriendo Yese. Mirá. Ahí se está corriendo. No se ve nada en el agua. Con esta imagen de la ciudad de Buenos Aires... Sí, nos despedimos, ¿no? Sí, ya llega Paulo Vilouta y equipo. Aparte, déjame decir algo. Felicitaciones a todos los muchachos que han sido nominados por Martín Fierro. Lo tenemos a nuestro Rubino, lo tenemos acá, a Candalá, precioso. Bueno, ¿cómo labura esta gente? Un momentito. Salvo este que está acá, que es el Yesen, este que te digo una cosa, debe el estacionamiento. Me lo acaban de decir. Yesen, pagar el estacionamiento, Mariano Yesen. Encima deben ser 6.000 pesos el estacionamiento. Pagar el estacionamiento, Yesen, porque los otros... 6.000 pesos. Te cuento, los otros días él y yo tenemos el mismo estacionamiento y los otros días le dije al señor, ¿cuál es el auto de Yesen? Me dice, agarré y me saqué una foto impúdica. Ah. Parece de gomería, no te la quieren mostrar, pero me saqué una foto en tu auto. No, ¿te la sacó el señor la foto? El señor de Garaz. Chao, hasta mañana, gracias por estar. La dejamos con los Bastri Boys. Toma, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!